No tenemos una normativa en el municipio a día de hoy que castigue la tala de árboles en suelo urbanizable. En suelo urbanizable. O sea, que es la clasificación que tiene el suelo en el plan general. Por eso le estoy proponiendo que la saquemos. Si le decimos que no estamos de acuerdo en que no se sancione a esta empresa, pero evidentemente lo que no podemos hacer es, con unos informes técnicos y unos informes jurídicos que te dice que la sanción es llegar y sancionarle. Eso tiene un nombre. Y hombre, usted dice, puede quedar impune. Pues hombre, si me apetecería llegar y decirle, inventarle una sanción, ejemplar a ese señor, lógicamente, por talar a los árboles. Pero lo que voy a decir, no puedo aplicar un régimen dictatorial y llegar y decirle, ¿200.000 o qué le hacemos? ¿Le pegamos un tiro al hombre por haber talado a los hombres? Bueno, señora Benito, o sea, de verdad, o sea, el decir, le digo que ha habido un expediente que se ha instruido y hay una propuesta de resolución y dice lo que dice, que no se hay que sancionar a este señor. Usted dice que se aplique otra. Estamos abiertos. Los técnicos instructores, la jurídico instructora, que inician el expediente. Si nosotros no paramos, absolutamente nada. Así de claro. Y el acceso al expediente, pues entiendo que no hay ningún tipo de problema en que accedan al expediente correspondiente. Por mi parte, le vuelvo a decir, si la retira, de verdad, trabajemos en una ordenanza que sea aplicable o mejoremos las que tengamos. Tampoco hace falta trabajar en una nueva ordenanza. A lo mejor hay que modificar las que tenemos y poder aplicarla. Si no, es que es de imposible cumplimiento lo que ustedes piden. Y entonces, como ustedes saben, lo que es de imposible cumplimiento van a tener el voto en contra. Gracias, señora Cuenco. Señora Benito. Sí, muchas gracias. Pues no la vamos a retirar porque, evidentemente, ha sido la propia instructora la que ha recomendado que se abra un nuevo expediente porque ella sí que considera que hay una norma que sí se puede aplicar. Entonces, hablen en cuestión, infórmense mejor y apliquen la norma que según una instructora que se supone, bueno, que ella está, que sabe qué normas es la que hay que aplicar, entiende más la materia. Y luego, es gravísimo porque es que entonces ustedes están diciendo que hay barra libre para cortar talar árboles en este municipio. Pues es que no le den impunidad a ustedes, claro, efectivamente. Es que es gravísimo los hechos que se están diciendo aquí. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, que se abra de nuevo el expediente sancionador, como se ha dicho, como ha dicho la instructora, y que se aplique la norma tal y como dice ella. Y ya está. Y no hay nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Benito. Bien, pues concluido el debate, procedemos a la votación del punto. Los que voten a favor. En contra, queda aprobado por mayoría. Y pasamos al punto décimo séptimo. Moción presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganes-ULEJ para que el alcalde dimita, como así se había comprometido ante notarios, si no se iniciaba una serie de obras antes del 31 de diciembre del 2013. Señor Galo. Gracias. Unión por Leganes-ULEJ presentó una interpelación al Pleno del 26 de diciembre del año pasado, donde se le solicitaba al alcalde de Leganes, el señor Gómez Ruiz, que explicara cuáles eran sus planes para cumplir con el compromiso que formalizó ante notario en víspera de las elecciones municipales de 2011, por el que aseguraba su dimisión si antes del 31 de diciembre del 2013 no iniciaba una serie de obras. Como un auditorio o una instalación acuática. Esta dimisión se materializaría sin más demora ni excusa el 2 de enero de 2014. Unas obras y planes, que sobra hasta decirlo, que ni están ni se le espera, al igual que su dimisión. Han sido numerosas las ocasiones por las que se le ha instado al alcalde a que dimita por el bien de nuestra ciudad. Los motivos y razones son innumerables y exigirían un pleno monográfico y decenas de páginas detallándolo. En definitiva, infinidad de argumentos con el peso más que suficiente para que yo hubiera tomado la decisión de dejar de estar al frente de una institución a la que tanto mal hace y a la que dirige sin ningún rumbo ni criterio. En esta ocasión, el motivo lo ha esgrimido y justificado el propio alcalde de Leganés, quien en una nueva demostración de que carece de toda credibilidad y de que su palabra no tiene ningún valor, ni aunque esa palabra se haya manifestado ante notario, falta a su compromiso adquirido voluntariamente y hace caso omiso a dar, aunque sea por una vez, ejemplo y demostrar a la ciudadanía que un político, y mucho más, el que debería ser el referente de nuestra ciudad, tiene sentido de la responsabilidad. Porque solo siendo uno fiel a su palabra, los vecinos pueden albergar alguna esperanza de que quien nos gobierna actúa por el bien común y de que sus compromisos electorales, y más si se plasman en documento notarial, no son un cúmulo de engaños encaminado en fraude electoral a conseguir votos al precio que sea, incluso el de perder la dignidad política. Este tipo de política y este tipo de políticos asquea a la ciudadanía y está en la base de la crisis que sufrimos. Por todo ello, desde Unión por Leganés-ULEJ, formación vecinal que cree y demuestra cada día que otra forma de hacer política es posible, presenta al Pleno la siguiente moción. Primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés inste al alcalde a que dimita, como así se había comprometido ante notario, si no iniciaba una serie de obras antes del 31 de diciembre de 2013. En segundo lugar, que del contenido íntegro de esta moción se dé traslado al presidente de la Comunidad de Madrid, a los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea Regional, a la delegada del Gobierno de nuestra comunidad y al Colegio Notarial de Madrid. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, pues tomaré yo la palabra, señor Legado. La falta de usted de dar traslado a la ONU también, de sus descalificaciones, porque su práctica habitual, además es muy triste, ¿no?, porque eso evidencia que usted carece de argumentos, usted y el grupo político que dirige, es la constante descalificación, la intoxicación y la mentira. Es decir, este punto, esta cuestión ya se debatió en otro Pleno. Ya se reprodujo este debate, volvió usted a insistir en que había incumplido mi palabra y yo traje el acta notarial, la hice con estar en acta, si se ha liado usted en las actas de los últimos plenos, pues estará y reflejado, señor Legado. Y ese compromiso estaba condicionado, porque usted insistía que era compromiso incondicionado, no, estaba condicionado a causas de fuerza mayor que no me impidieran realizar ese programa. Es decir, creo recordar, no me lo he traído porque la verdad no merece la pena reproducir el mismo debate, pero creo recordar que decía, por causas que no sean imputables a la voluntad política del candidato o del Partido Popular, señor Legado. Entonces, usted repite muchas veces una intoxicación para ver si cala en la opinión pública y nosotros pues tendremos que repetir muchas veces la verdad de las cosas para que quede claro que usted cuando le demuestran con hechos, con papeles, con argumentos, es decir, que usted está equivocado o que usted miente, usted sigue R.K.R. con la intoxicación, con la calumnia, con la mentira y sigue R.K.R. con la misma cuestión. Porque así cree que, bueno, pues a lo mejor consigue engañar a alguien, a lo mejor alguien despistado, pues que no ha tenido acceso a toda la información, le pudiera creer a usted. El problema que tiene es que en ese proceso cada vez le va calando más gente, cada vez hay más gente que sabe que usted miente, cada vez hay más gente que sabe que usted insulta gratuitamente, cada vez hay más gente que sabe que usted, pues precisamente no se distingue por sus maneras cívicas de buen ciudadano. Usted, en cuanto ve que una persona, una institución, un empresario, quien sea, puede ser blanco de sus ataques sin que le parezca a usted que se va a defender, usted aprovecha, es decir, usted cala con el puñal o cala con la navaja y si está blandito, cree usted que está blandito, sigue calando, sigue calando, sigue calando, hasta que a alguien le pare, señor Delgado. Mire, traer una y otra vez esta cuestión a este pleno, cuando ya se ha demostrado decenas de veces que usted mintió al formular ese planteamiento, usted insistía mucho, que era un compromiso incondicionado, y ha mentido ante notario, y fíjese ustedes qué persona tan despreciable que no hace honor a su palabra. No, señor Delgado, lo que ocurre es que uno tiene capacidad de previsión, lo que ocurre, pues es que uno conoce precisamente con quién se juegan los cuartos, con personas como usted, que hace promesas, hace retos, como las apuestas del canal, ha dirigido en este pleno otra apuesta de esas que usted se pone muy ufano, es decir, ya verá cómo eso se soluciona. Pues mire, yo recuerdo con esa apuesta que hizo usted del canal, que al día siguiente, pues nos reunimos para ver cómo se iban a aprobar esos convenios del canal, por ejemplo, para ingresar a este ayuntamiento 11.400.000 euros, que nos habrían venido muy bien, para hacer muchísimas cosas, señor Delgado. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que usted no hizo honor a su palabra, y usted puso excusas vanas. Y está reflejado en un acta que usted, en lugar de querer ingresar 11.400.000 euros, que hubieran permitido readmitir a esos 38 interinos cesados, que tuvieron que ser cesados por falta de presupuesto, por culpa, entre otros, de usted, por no aprobar esa modificación presupuestaria, y por no aprobar capítulo 1 suficiente, bueno, pues usted, la alternativa que proponía, pero claro, eso no le gusta a usted, que eso se sepa, era subir los impuestos, subir los impuestos, recortar las nóminas, y recortar servicios públicos, señor Delgado. Y eso está recogido en un acta, y además firmada por un habilitado, que, bueno, pues a usted antes no le gustaba, y ahora resulta que le gusta mucho, según como le sopla el viento. Ese es usted, señor Delgado. Así que, por favor, en este asunto, que ya está archidemostrado, deje usted de mentir, deje usted de intoxicar. Vuelvo a insistir, coja usted el acta, mire lo que pone el acta de ese pleno, que es que está reflejado en el acta, porque yo quise que constara en el acta, y que sea esta la última vez que viene usted aquí a acusarme, a injuriarme, a decir que asqueaba la ciudadanía por las mentiras que usted se inventa en su cabeza. A lo mejor lo que asquea la ciudadanía es usted, con su constante descalificación, a todos los que no le bailan el agua, señor Delgado. Piénselo usted, piénselo usted, por favor. Muchas gracias. Gracias. Mire, entiendo que lo de la última vez ha sido un recurso retórico, y no pretendía con eso nada, que no tenga que estar preocupado cuando salga por Plaza Mayor, ninguna cosa de esas. Entiendo que se refiere a algo así. Mire, hoy lo hemos visto en la propia sesión, cómo usted se montó en una realidad paralela, cómo se montó usted en una realidad paralela, y ha sido testigo y han sufrido de sus mentiras, de sus mundos particulares, de sus visiones que solo ve usted, pues lo ha sufrido en este caso señor Gómez Montoya, señor Calle, cómo se inventa sobre la marcha cosas que no han sucedido nada más que en su imaginación. Y ahora también dice usted, porque así se lo imagina, que usted ya ha demostrado que usted no mintió al notario. Bueno, vamos a ver. Supongo que este es usted, señor Gómez Ruiz, y supongo que este es el notario. ¿Cierto? Bien. Esto es una foto que usted se hizo muy ufano en periodo electoral, con único objetivo, de querer conseguir votos. Muy bien, cuando uno se tira a la piscina, tiene que tener agua, porque si no luego queda mal como usted, como pasó con lo de Cáritas, que también si quiere podemos hablar de ello. Y usted, en todos los medios de comunicación, absolutamente en todos, dice, firma ante notario su compromiso de emitir sin cumple sus promesas electorales. En ningún caso, en ningún momento, en ninguna zona línea, ni de sus notas de prensa, ni de los comunicados públicos, usted lo condiciona absolutamente a nada. Pero es que cuando el otro día usted nos leyó su supuesta condición, me resultó un chiste. Es decir, yo lo haré, si no hay voluntades ajenas que me lo impidan, me suena a la excusa de los malos estudiantes, que dicen que suspenden porque el profesor les tiene manía, o aquellos que nunca pagan porque dicen que nunca tienen suelto, o aquellos que no te atienden el teléfono porque hoy, mañana, mañana podré. Ese es usted. Usted va, como las excusas del mal pagador o del mal estudiante, sobre la marcha, inventándose su realidad paralela para justificar su incompetencia. Miren, nadie lo obligó a usted, señor Gómez Ruiz, nadie, para que usted fuera un notario a escenificar una serie de promesas. Porque si al final esas promesas estaban condicionadas a no se sabe muy bien qué, que está en su imaginación, esas promesas no valen nada. ¿Para qué fue usted al notario? ¿Para qué ese circo? No, usted dijo unas cosas que se suponía que le daban a usted una credibilidad y que eso demostraba que usted, con el resultado que obtuviera, si era el alcalde, adoptaría las medidas adecuadas para eso salir adelante. Con mayoría o con minoría, con problemas económicos o sin ellos, porque la situación del 2011 en Leganés no era precisamente bollante, ni la era ahora, ni la era hace siete años, ni a lo mejor las dentro de diez. Y usted fue al notario y dijo que si no hacía una serie de obras, usted dimitía. Y ha llegado el día 31 de diciembre y esas obras no están, y usted no ha dimitido. El que incumple, el que miente, el que falta la verdad, es usted. No nos atribuye a los demás, porque que yo sepa, el señor Delgado, es decir, yo no he ido al notario para suscribir una serie de promesas y cuando he ido, la he cumplido. Porque el señor Delgado y los compañeros de ULEC fuimos al notario a decir que el día de la embestidura ULEC se votaría a sí mismo y así se hizo. Y eso se cumplió. Usted no. No dijimos, bueno, como durante este tiempo nos han ofrecido ser alcalde y el oro del moro, pues, hombre, es que las circunstancias han cambiado y causa de fuerza mayor me desdigo de lo que he dicho ante notario. No, porque consideramos que la palabra en política es un valor y ofrece criabilidad a la persona a medio y a largo plazo. Usted no sabe lo que es tener palabra. No solo con nosotros, con Unión por Leganés, con nadie. Lo ha demostrado usted día a día. No cumple con Cáritas. No cumple con la peña del Atlético de Zarzaquemada que dice que va a ir y luego no acude. Falta usted la palabra a las asociaciones de vecinos, a los feriantes, a todos los grupos de la oposición, a sus propios compañeros de partido, a empresarios, a periodistas. ¿A quién no ha engañado usted, señor Gómez Ruiz? ¿A quién no? La pregunta sería, ¿a quién no ha mentido usted? ¿A quién no ha faltado usted a la palabra, señor Gómez Ruiz? Hasta un notario. Hasta un notario va y falta usted a la palabra. Yo ya sé que no va a dimitir, pero usted lo que no va a impedirme, ni a mí ni a mi grupo, es que vengamos aquí a rebozarle y que los ciudadanos sepan que usted falta su palabra y que no tiene ninguna credibilidad y que usted se inventa excusas en esa realidad paralela que se ha creado en esos mundos de Yuppie, esos mundos de Jesús, en los que usted vive instalado por no decir la verdad. Con lo fácil que le hubiera costado usted, le hubiera demostrado hombría política y decir, pues miren, no he podido cumplir, cierto es. Y lo dije ante notario, pero mira, las circunstancias no han podido ser, no sé. Cualquier cosa medianamente coherente que hubiera dicho a los ciudadanos, pues mire, es verdad que ha incumplido, pero por lo menos lo ha reconocido, como dijo el rey, pues perdónenme, me equivoqué, no volverá a pasar. Pues algo así. Pero su falta de humildad política para todos los niveles le hace inventarse una mentira tras otra, tras otra, tras otra, para escubullir su responsabilidad. Y yo voy a venir aquí con esta moción y con otras las veces que me dé la gana. Bastaría más que usted condicionara la opinión política de un grupo municipal. Yo lo he intentado, evitando que llevemos emociones al pleno, vetando nuestras intervenciones, cortándonos el micro, trayéndonos a la policía municipal y echándonos del pleno. Lo ha intentado usted de todas las maneras, pero no lo va a impedir porque está en nuestra responsabilidad y para eso nos han votado, controlar y supervisar su labor, que está siendo muy negativa para los vecinos de Leganés. Y quien está siendo muy calado es usted. Usted, parece ser que no se da cuenta, porque no sale a la calle, que le cogen allí la avenida Folaborada en el coche oficial y lo meten aquí en Plaza Mayor. Pasa usted poquito por Leganés, porque si pasara usted un poquito, sabría lo poquito que es querido usted como persona y su gestión muchísimo menos. Pero no se preocupe, que dentro de muy poquito, los ciudadanos, cuando se tienen que pronunciar que es en las urnas, le dejarán a usted en su sitio, en el que le corresponde, que no va a ser precisamente ahí, sino como mucho, ahí. Y le digo más, cuando usted deje de ser alcalde de Leganés, usted dejará de ser vecino de esta ciudad. Cosa que no pasará conmigo, que el día que deje de ser concejal, seguiré siendo vecino de Leganés. Esa es la gran diferencia que hay entre usted y yo. Nada más y muchas gracias. La verdad, no voy a responder más a su retahíla habitual de injurias y de calumnias. Es decir, lo que dice usted de Caritas es falso, lo que dice usted de la palabra dada ante notario es falso. Yo no dije ante notario lo que usted quiere que yo hubiera dicho. Yo dije lo que dije, naturalmente, pero es un acto de responsabilidad. Tiene que ser una cosa que dependa de uno, de la voluntad política del candidato y de la voluntad política del partida que le apoya. Claro, qué fácil ve usted las cosas, si yo no hubiera introducido esa cláusula que quizá usted desconocía. Pero, hombre, es por prudencia. Qué bien, resulta que no tiene 14 concejales, sino que solo tiene 12. Entonces, vamos a ver si bloqueamos cualquier posibilidad de desarrollar cualquiera de esos proyectos y entonces ya podremos acusarle de que no tiene palabra, tendremos que exigirle la dimisión, etc. Mire, es decir, es un recurso bastante burdo. Usted de verdad cree que yo soy tan poco inteligente o que mis compañeros de partido son tan poco inteligentes como para comprometernos en un acta notarial a poner la cabeza, o mi cabeza, o la de cualquiera de mis compañeros en una bandeja para usted. Pero usted, ¿de dónde ha salido, señor Delgado? Usted siga, usted siga con todas sus mentiras y con todas sus intoxicaciones. Y usted siga perdiendo la calma, usted siga injuriándome, usted siga, en fin, mire, si es que no merece la pena. Esto ya está debatido en otro pleno. Y la verdad, cansa, cansa, cansa su miseria moral. Se lo digo en serio, cansa su miseria moral, señor Delgado. Y difícilmente hallaríamos en cualquier otra Cámara de España un ejemplo de vileza institucionalizada como la suya. Difícilmente la hallaríamos. Difícilmente, señor Delgado. Habría que buscar casi debajo de las piedras. Casi debajo de las piedras. Porque cualquier persona normal, cualquier persona normal o incluso cualquier persona a la que le haya ido mal en la vida y que esté resabiada, tiene mucha más humanidad y tiene mucho más sentido ciudadano y tiene mucho más urbanidad que usted. Usted solamente sabe hacer política desde el insulto, desde la calumnia, desde la descalificación, desde el ataque a las debilidades reales o supuestas que usted crea ver en sus adversarios. Y eso es absolutamente innoble, señor Delgado. Eso es innoble. Como innoble es ponerse delante de la puerta de un comerciante y entrar en su comercio a recriminarle no sé qué historias. Aunque tuviera usted razón, que no la tenía. Eso sí que es innoble, señor Delgado. Y ese es usted, ese es usted, el recurso constante a la calumnia, a la injuria y a la descalificación. Vuelvo a insistir y con esto termino. No hallaríamos en España un ejemplo de debileza institucionalizada y con un cargo institucional y una responsabilidad como la que tiene usted sería muy difícil, señor Delgado. Así que yo doy por terminado este debate y cuantas veces lo vuelvo a usted a traer, porque ya he archidemostrado que cumplí mi compromiso, cada vez que traigo usted este debate, ni yo ni creo que ninguno de mis compañeros del Grupo Popular le va a contestar a usted. Las infamias, del mismo modo que usted las suelta, vuélvaselas a tragar, señor Delgado, que ya se la ha demostrado muchas veces que usted miente, señor Delgado. Así que concluye usted y termine ya su retaíla habitual de injurias y de infamias dirigidas. ¿Contra mí o contra quien toque? Adelante. Gracias. Yo soy el que difamo, pero da la casualidad que desconozco, bueno, no desconozco, no hay ni una sola demanda contra mí, ni una sola, por ninguno de ustedes, ninguna sola, ni una querella, ni por injurias, ni por calumnias, ni por atentado al honor, es algo que usted está continuamente diciendo que yo hago. En seis años y medio de concejal no tengo ni una sola demanda al respecto. Si usted cree que yo le injurio, si usted cree que yo le calumnio o le falto el honor, ahí tiene usted los juzgados para ir. Yo voy cuando usted considero que usted está actuando mal o incorrectamente. Y voy. Pues usted vaya. Y que es muy malo hablar de oídas cuando habla de un supuesto comerciante que fue increpado por no se sabe muy bien qué, usted no estaba. Pero los que sí estábamos son muchos vecinos, y aquí hay alguno, cuando usted el día de la moción de censura a Guadalupe Bragado le hizo una peineta a todos los ciudadanos. Desde la primera planta, usted hizo un corte de mangas y una peineta a todos los vecinos delegales. Y eso es público notorio y usted lo reconoció. Usted es el que ha grabado desde el balcón consistorial a todos los manifestantes. Se hasta sacaba pecho de ello en un vídeo. Y decía, miren, miren, y encima tal. Señor Gómez Ruiz, si hay algo que ha quedado claro y que queda claro en cada una de sus intervenciones, es la dificultad que tiene para ser alcalde. Usted está en un puesto que le viene muy grande, a pesar de lo grande que es usted físicamente, desde un punto de vista político es usted muy pequeñito. Y este cargo le viene enorme, entre otras cosas porque usted, esta ciudad, no la quiere nada. No le importa nada. No le interesa nada. Hasta el punto de que usted fue concejal en el 2007 y no estaba ni aquí empadronado. ¿Qué interés tiene usted en Leganés? El mismo interés que cuando deje de ser concejal o cargo o alcalde, se va a ir de Leganés. Por eso no le importa que perdamos un montón de recursos por el Canal Isabel II. Usted quería hacer una infamia con ese convenio del canal. Usted quiere meternos en lo de la mancomunidad porque usted quiere quedar bien con sus mayores. Usted quiere lo del cable esquí porque quiere quedar bien con sus mayores. Usted quiere cerrar Barbena y Bayenclán porque quiere quedar bien con sus mayores. A usted le importa un pimiento que se acione en la surgencia de la fortuna porque quiere quedar bien con sus mayores. Usted no siente nada Leganés. Y nos dice a nosotros que le insultamos, le difamamos por cosas que usted mismo hace. Ha sido Carlos Delgado el que le ha puesto un puñal para que usted vaya al notario y diga que si no hacía unas obras, dimitía. Y encima sale usted en todos los medios de comunicación aireándolo, como cuando lo de Cáritas, que decía usted que iba a pagar 9.000 euros todos los años a Cáritas y se demuestra que paga usted 1.500 y nos viene aquí diciendo que su mujer está en el paro y que se la ha muerto su padre. Es decir, ¿hay algo más ruin realmente política que alguien utilizar esos recursos? ¿Eh? Lo dijo él. Lo dijo él. Lo dijo él. Lo dijo él. Eso fue su argumento. Perdón. Ese fue un argumento de él. Eso fue un argumento de él. Y si... Sí, ya voy concluyendo. No, el tema de la conclusión es un minuto. No se preocupe usted, señor Gómez. Concluyo. Oír verdades resulta muy incómodo. Resulta muy molesto. Afortunadamente, los ciudadanos del GANES saben dónde está cada uno y cuáles son los intereses de cada uno. Y así han sido puntualmente, en cada cita electoral, así la han ido reconociendo. Y así lo dicen también todos los sondeos de opinión. Usted está ahora mismo en una situación nefasta. No le quiere nadie en la ciudad. Ha sido algo histórico. 15.000 vecinos del GANES han pedido la moción de censura contra usted. Algo histórico. Señor García, concluirá usted, por favor. Sí, concluyo. Ya, por favor. Termino. Una vez más, se ha quedado acreditado que usted, usted es el que miente, usted utiliza a las instituciones, a los notarios y lo que haga falta, para salirse con la suya electoralmente. Afortunadamente, no sacó usted mayoría absoluta porque estaríamos nosotros aquí persignándonos continuamente por las barbaridades que hubiera hecho por esta ciudad. Nada más y muchas gracias. Concluido el debate, pasamos a la votación del punto. Los que voten a favor, en contra, queda aprobado por mayoría y pasamos al punto 18. Moción presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés para que el Ayuntamiento, el Gobierno regional y los agentes sociales pongan en marcha medidas concretas e inmediatas que garanticen el mantenimiento del empleo y la creación de trabajo estable y de calidad. ¿Quién tomará la palabra? Señor López. Muchas gracias. La situación que atraviesa la ciudad y las perspectivas de futuro en términos de mantenimiento y creación de empleo desde luego no son nada lagüeñas. Para ULEJ es francamente criticable comprobar cómo este Gobierno se conforma únicamente con hacerse eco de datos relativos y estadísticas que anunciaban descensos ficticios de desempleados debido a lo que son empleos estacionales y temporales, es decir, normalmente en campaña navideña y campaña de verano. Mientras, se obvian estos mismos datos cuando se anuncian las subidas del desempleo. En lugar de hacer un análisis para obtener conclusiones de por qué en Leganés se cierran a diario comercio, por qué hay decenas de naves abandonadas en los polígonos industriales, por qué medianas empresas y pequeñas empresas están cerrando nuestra localidad y así un largo etcétera. Además, para ULEJ desde luego es muy triste que se venda como un gran éxito de la Concejalía de Empleo la Feria de la Tapa, Feria ULED o Pasarela de Moda, es decir, que una delegación de empleo se dedique más a ensalzar el ser una especie de empresa de organización de eventos que a fomentar políticas reales de creación de empleo o formación profesional. Efectivamente, las competencias de empleo son del Gobierno regional. Sin embargo, ¿cuántas veces el alcalde y el Gobierno del Partido Popular han querido sacar rédito y atribuirse la posible llegada de empresas a Leganés, cuando en la mayoría de los casos esto solo depende de una cuestión de estrategia empresarial y de expansión, como puede ser el caso de Apple, Primark o McDonald's? Sirva como ejemplo la forma de actuar el propio alcalde, que aprovechándose de la necesidad de los desempleados ha repetido hasta la saciedad que en Legatec se crearían 15.000 empleos y que a corto plazo empresas como El Pozo llegarían a Leganés, que Casvega crearía 500 puestos de trabajo nuevo o ofrecía Leganés para la instalación de proyectos fantasiosos como Europegas. Sin embargo, hace unos días, ya hablábamos aquí en este pleno, nos enterábamos del ERE, de la empresa Volvo o de la propia Casvega, Coca-Cola. ¿Pedirán perdón por el uso político que han hecho del desempleo? Por otro lado, es necesario hacer hincapié en el tipo de empleo que se está creando en nuestra ciudad. Trabajos mal remunerados, contratación temporal de incluso días y horas. Además, desde la Administración regional hemos sufrido continuos reportes de los cursos de formación que ofrecía el Ayuntamiento para desempleados. También, el propio Ayuntamiento de Leganés ha contribuido a fomentar estos contratos basura, acogiéndose al Plan de Recualificación Profesional y así un largo etcétera. Con todo, se hace necesario un análisis más en profundidad y de naturaleza supramunicipal, donde, con responsabilidad y dejando al lado maniobras partidistas o egoístas, representantes sindicales, empresariales, políticos, etcétera, tomen decisiones a medio y largo plazo. Decisiones que se adopten pensando en clave de ciudad, región y nación, sin cálculos electorales o cortoplacistas. Unas medidas que se destinen a garantizar la creación de empleo y generar puestos de trabajo estables, bien remunerados y, sobre todo, de calidad. Presentamos al Pleno la siguiente moción para que, desde el Ayuntamiento de Leganés, se inste, con carácter urgente, a una reunión con el Gobierno regional para tratar en profundidad la problemática en nuestro municipio y se trabaje, junto con sindicatos, empresarios, políticos, etcétera, en medidas inmediatas y en planes de empleo concretos que tengan como pilares el compromiso real con la generación de puestos de trabajo estables y de calidad. Del contenido íntegro de esta moción se dará traslado a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a los grupos políticos de la Asamblea Regional y a la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura. Muchas gracias. Gracias, señor López, por parte de Izquierda Unida y del Grupo Socialista. Señor Alamo. Gracias. Permíteme que empiece a desgranarles su moción, bueno, su intentona de moción, por lo menos a nuestro juicio, nos tienen desgraciadamente acostumbrados a componer textos que son muy expositivos y que están llenos de epítetos y medias verdades y en esta moción han sabido ustedes guardar la compostura, lo cual se lo agradezco por la parte que me toca, aunque les traiciona al subconsciente y les traiciona porque esconden la verdad, la mengua en la mitad y así construyen una demagógica historia que les hace parecer que de pronto sienten un repentino interés por los legarenses que desgraciadamente están en situación de desempleo. Mire, dicen en su moción, es muy criticable comprobar cómo el gobierno de la ciudad se está conformando únicamente con hacerse eco de datos relativos y estadísticas. Sinceramente le digo que para construir frases de este tipo hay que moverse un poco más en el terreno de las cifras reales porque aquí hay personas y hay nombres y apellidos y aunque a mí no me gusta, pero los datos son estos. Mayo de 2007, 7.577 vecinos de nuestra ciudad estaban en desempleo. Mayo de 2011, 16.049 vecinos de nuestra ciudad estaban en desempleo. Repito, 16.049. Quiere decir que 8.472 vecinos se apuntaron a las listas del INEM durante el mandato anterior. Un 111,8% más. Un disparate que desgraciadamente sucedió cuando sucedió. Y no voy a decir yo en este caso que el responsable pleno de esa cifra fuese ni el señor Gómez Montoya ni su equipo de gobierno. En diciembre de 2013, es decir, cuando acabó el mes pasado, había apuntados al desempleo 18.261, 18.261, lo que significa un 12,11% más que al inicio de esta legislatura. Es decir, los términos que utilizarían los macroeconómicos que a mí no me gustan, además los odio, con una minoración de un 100% con respecto a la legislatura anterior. ¿Significa esto que las políticas de los gobiernos del Partido Popular han sido amortiguadoras de la sangría y creadoras de empleo? Pues sí, significa eso. Significa que el Partido Popular ha puesto en marcha políticas que han atenuado el pésimo dato y que intentan corregirlo como deseamos o como deberíamos desear todos y cada uno de los que tenemos responsabilidades públicas. Pero tengo este claro que esto no es el bálsamo de fielabras, señor López, esto no lo es, puesto que, como en tantas otras cosas, la reforma en este caso es muy estructural y no para salir del paso. Seguramente no le gusta escuchar lo que le voy a decir. Nuestro municipio ha sido en 2012 y 2013 el municipio de la Comunidad de Madrid, excluyendo la capital en la que más ha descendido el número de personas apuntadas a las listas de desempleo. ¿Nos alegran estos datos? Pues, indudablemente, sí, lógicamente, pero no dude que la alegría es muy leve porque hay 18.261 nombres y apellidos que son nuestra preocupación. Decía usted que sacamos pecho. Pues, mire usted, le recuerdo dos frases de nuestro alcalde en dos momentos puntuales de esos estacionales que dice usted. 2 de julio de 2013. Siempre hemos dicho que las administraciones no crean empleo, pero que sí pueden hacer que se den las mejores condiciones posibles para su creación. 3 de enero de 2014. Es una magnífica noticia aunque los políticos o la administración no nos podemos atribuir la creación o destrucción de empleo. Yo creo que esto no es sacar pecho, ¿eh? No es sacar pecho. Este Gobierno nunca ha montado un festival por ir poco a poco lo que se destruyó en otros tiempos. Y repito que no le he hecho la culpa al señor Gómez Montoya que luego me dice que me acusa de echarle la culpa de todo, que no es el caso. Y en este caso la responsabilidad no es suya. Es de un gran estadista de la política que un día habló de la Champions League de la economía española cuando había empezado ya el descenso a segunda B. Otra parte de su moción. Dicen Además es triste que se venda como un gran éxito a la Concejalía de Empleo, la Feria de la Tapa, la Feria de Aulet o las pasarelas de moda. Hombre, yo creo que esto ha sido un lapsus o las prisas en la redacción de la moción le han jugado a ustedes una mala pasada. La Concejalía tiene varias áreas. Una de ellas es la de comercio. Te recuerdo, comercio, empleo y mujer. Ya sé que, como le comentaba al alcalde, que el trato que tienen con algunos comerciantes es últimamente extenso, pero no le metan a ustedes en este ajo que están felices porque este Gobierno ha creído en ellos. No diga usted que la Concejalía de Empleo se atribuye. No, se lo atribuye el área de comercio de la Concejalía de Comercio, Empleo y Mujer, no la Concejalía de Empleo. Pero si de paso con esas ferias logramos que esa activación del comercio genere puestos de trabajo, pues mucho mejor, de verdad. Y a partir de ahí empezaremos a mezclar churras con verinas. Pero ya le digo que consideré que ha sido un lapsus, que se le ha olvidado además una cosa importante y es que desde el área de Empleo sí se ha organizado una feria que ustedes aquí obvian que es la Feria del Empleo. Esa se le ha olvidado decirla, pero supongo que son lapsus. Dicen ustedes, además desde la Administración regional hemos sufrido continuos recortes de los cursos de formación para desempleados. También el propio Ayuntamiento de Leganes ha contribuido a fomentar los conocidos popularmente como contrato basura. Bueno, lo único que podríamos estar de acuerdo con ustedes en esto y de hecho hubiésemos estado en consonancia y hubiésemos impulsado una moción para pedir a la Comunidad de Madrid que en los próximos presupuestos no recorte los cursos de formación para desempleados porque entendemos igual que se entiende desde la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid que la formación es básica en este momento para volver a emplear a los que hoy están desempleados. Pero ya les anticipo una cosa, este Ayuntamiento está buscando la fórmula para ser el promotor de esos cursos. Espero que cuando venga al Pleno contaremos con su apoyo como lo han dicho ahora. Y luego hay una frase que es, de verdad le digo, no sé si es un delirio de grandeza o como dicen los romanos es una fantasía magnífica. Dice, se hace necesario un análisis en profundidad de naturaleza supramunicipal donde con responsabilidades y dejando al lado maniobras partidistas todo lo que ha dicho usted, representantes sindicales, empresariales, políticos, pero ustedes de verdad cuando escribieron esto lo hicieron con el realismo que se les presupone. Vamos a ver, sinceramente tengo que decirles que se les saiga un poco la mano, clave de ciudad, región y nación sin cálculos electoralistas o cortoplacistas. Pero hombre, yo creo que ustedes no son precisamente el ejemplo de no trabajar con cálculos electoralistas y sin maniobras partidistas. Pero a todos estos le digo yo que hay cosas que no pueden ser de esa manera. Nosotros estamos haciendo esto, yo les agradezco que ustedes hayan sumado a esto, pero además no lo estamos haciendo a oscuras o de tapadillo. Su portavoz se le llena la boca de utilizar una frase con luz y taquígrafos. Dice usted, tienen que haber representantes sindicales. Debe ir concluyendo, señor. Acabo ya, señor alcalde. ¿Les vale UGT y comisiones? Son centrales sindicales. Piden ustedes empresarios. ¿Les vale un L? Pues son empresarios. Piden ustedes políticos. Pues hombre, igual al concejal de empleo no les vale. Pero tres asesores de sus partidos, PSOE, ULES, Izquierda Unida, entiendo que sí. Los cuatro son representantes políticos. O quiere usted decir, o quieren ustedes decir que la mesa por el empleo, que lleva trabajando semanas en esta ciudad, en un documento marco, consensuado por todos, a ustedes no les vale. O quieren decir ustedes que los representantes comarcales de UGT y comisiones no son interlocutores válidos. O quieren decir que los representantes de los empresarios no son válidos. Hombre, yo les digo que ese foro existe en la ciudad, como ustedes saben, porque además tienen un representante en él y espero que no a su pesar lo va a seguir haciendo como les he dicho muchísimas veces. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señor López. Señor Álamo. Eso que ha dicho y no decir nada es que es lo mismo. Si usted se ha limitado a coger mi moción y a desgranarla y a decir, bueno, pues aquí va el sujeto, aquí está el predicado, aquí, complemento directo, eso es lo que ha hecho usted con la moción que le hemos presentado. Y a mí lo que me hubiera gustado es venir aquí y que usted, como concejal del área de empleo, pues dijera cuáles son los planes, que tiene usted porque de momento la verdad es que se desconocen bastante y nosotros lo que le estamos proponiendo es ir más allá de lo que es clave ciudad, un compromiso, ir más allá del estricto ámbito municipal porque entendemos que las cosas no van bien en materia de empleo. Usted se puede hacer trampas al solitario, se puede coger y decir que del año 2007 al año 2011 fue un 111% y desde el 2011 hasta ahora un 12%. Hombre, claro, pero eso es hacerse trampas. Si es que estuviéramos destruyendo empleo al mismo ritmo que se destruyera entre el 2007, que sería este país. Nos agusten trampas, ya parece que usted que tiene categoría de ministro porque nos está vendiendo la misma cosa que nos intentaban vender los ministros. ¿Cómo se va a destruir el empleo a la misma velocidad que se destruyera entonces? Pero es que hablando de, me decía usted, de temas partidistas, ustedes cuando llegaron a las elecciones, se lo hemos dicho aquí ya varias veces, en su programa electoral, decía si le parece a usted que 15.000 desempleados son muchos, vote al Partido Popular porque es el partido de la creación de empleo. Bueno, 18.261. Yo también tengo el dato, ¿eh? Porque dice usted, hay personas detrás, yo también tengo el dato. El mismo dato que tiene usted y también considero que son personas, por supuesto que sí. y decirle que que estamos, por si usted ha interpretado mal, estamos a favor de la feria ULED, de la feria de la tapa, feria de empleo, de verdad que ha sido un lapsus, la pasarela de moda y seguramente cuando nosotros seamos gobierno se seguirán haciendo, por supuesto que sí, no tengo usted duda, porque eso se lo hemos pedido aquí. Nosotros hemos presentado mociones en las que le pedíamos dinamización del comercio. Así que vaya por delante que enhorabuena, pero no se puede usted limitar a eso, que parece que se está limitando simplemente a ese tipo de políticas. Y a un concejal de empleo, y a una concejalidad de empleo y la delegación que sea, hay que pedirle más y a usted hay que pedirle más. Claro, y lo que hay que pedirle es que no hagan ustedes demagogia cuando hablan de datos de desempleo, como se ha hecho aquí, señor alcalde, diciendo lo de los 500 puestos de Coca-Cola, aunque yo sí le veo a la razón, es verdad lo de los 500 puestos de Coca-Cola. No sé si usted ha hablado alguna vez con un conductor de Coca-Cola, nosotros sí lo hemos hecho, y es verdad, es tan alta la temporalidad de los contratos de Coca-Cola y el hecho de que, según están entrando nuevos trabajadores, están saliendo otros, que los 500 empleos es probable que en dos o tres meses, en dos o tres meses, esté cumplida esa declaración del alcalde. Pero es que esos son los tipos de contratos que tenemos en esta ciudad y eso es lo que estamos amparando. Y por eso lo que estamos pidiendo es que vayamos más allá, que haya un compromiso a nivel sindical, que haya un compromiso a nivel empresarial para que en esta ciudad, en esta ciudad, los contratos que se firmen vayan un poco más allá que días y horas como se están firmando, que estén bien remunerados. Y sobre todo hay que decirle, lo tienen que saber los vecinos, nosotros le dijimos que en el plan este de recualificación, que estábamos totalmente en contra, al menos en este lado de la bancada, que no se hiciera. Y ustedes cogieron a 100 personas del paro, 100 personas del paro y las contrataran. En una forma de contratar ve que es lamentable, que para nosotros la que llamamos de pseudoesclavitud, porque es así, esa forma de contratar es pseudoesclavitud. Una persona que está cobrando una prestación y se le da un poquito más, eso lo estamos haciendo en el ayuntamiento. Así es que muchas veces pasa lo que pasa. ¿Cómo vamos a ir nosotros a decirle a un empresario no contrató usted de esta manera, no haga usted contratos temporales, no haga usted contrato por días, remunere bien a esos trabajadores? Voy concluyendo, señor López. Entonces, señor Álvaro, de verdad, cuando yo le voy a pedir que cuando le traiga una moción, pues esto lleva lleva un esfuerzo, aunque usted luego diga que bueno, lo que hemos escrito aquí, esto lleva un esfuerzo, lleva un esfuerzo. Y algunos andamos por la ciudad y vemos lo que pasa y hablamos con personas. Y los desempleados, sí, pues tienen nombres, tienen caras, tienen ojos, entonces no son estadísticas y estamos viendo lo que está pasando. Entonces, es muy serio este texto, muy seria esta moción como para que usted me lo despache en si tiene sujeto, predicado, verbo o lo que sea, que eso es lo que ha hecho. Por favor, en el segundo turno me gustaría que me contara los planes. Luego hablaremos de la mesa de empleo. Si me da tiempo acabaré hablando de la mesa de empleo. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Abelabón. Sí, muchas gracias, alcalde. No, hombre, no. No le he puesto sujeto, verbo y predicado, que es el que sabe hacerlos, el señor Rubio. Yo lo único que me he puesto ha sido a leerle su moción en profundidad y a explicarle en qué cosas entendía que tenía más recorrido del que ustedes planteaban, incluso con un recorrido erróneo. Dice usted, el Ayuntamiento de Leganes, como además han expuesto ustedes, en esa carencia de competencias directas para desarrollar políticas públicas en lo relativo a la mejora de empleo, pese a eso, el trabajo, y ahora sí se lo voy a contar, ha sido condenudo e incansable durante todo este periplo desde junio de 2011 hasta ahora. Mire, se han implementado las medidas fiscales a través de bonificaciones y exenciones para promover la actividad económica y facilitar el emprendimiento y dinamizar el mercado laboral. Además, se ha desarrollado ese programa que a usted no le gusta, el programa de recualificación profesional de desempleados. Le vuelvo a repetir que la doctrina del Tribunal Supremo de marzo del año 2013 dice que no existe relación contractual y lo que le invito es a que hable con las personas que están en ese programa de recualificación. Que hable, que hable con ellos, pero que hable con ellos y que les cuenten y les digan. Además, a través del servicio de emprendedores se ha informado de forma general a más de 460 personas se ha tenido acciones grupales de motivación en el autoempleo. Se ha asesorado y guiado en su plan de negocio a 276 personas, de las cuales un 30% han creado negocio. El servicio de orientación se ha atendido a 260 personas en atención individualizada en el acompañamiento en la búsqueda de empleo. Durante todo el año 2013 y ahora con el 2014 se va a continuar y de hecho se ha continuado con este ciclo de jornadas, bajo el lema el empleo es nuestra prioridad. La verdad es que por lo menos a tenor de la asistencia de los vecinos de Leganés está funcionando bastante bien. A mí no me gusta utilizar la palabra éxito y menos en política. Me parece una temeridad tremenda. Con títulos tales de las ponencias como Cambia el cuento, un punto de partida hacia tu futuro, una forma de llegar a tus resultados, la franquicia, una alternativa a tener en cuenta, las posibilidades de financiación en pymes y en Nueva Línea SICO, el autoempleo, una alternativa para los jóvenes. Se ha desarrollado, como usted decía, que se la había olvidado, le agradezco el reconocimiento de su olvido, la segunda feria del empleo. O sea, usted que es un lugar de encuentro entre empresarios que ofrecen ofertas de empleo, las que tienen, y personas desempleadas que buscan empleo, personas con idea de mejorar el que ya tienen. Hasta ahora, que tengamos constancia, cerca de 100 personas contratadas. Y en cuanto a la formación profesional, pues evidentemente seguimos apostando por dicha línea de trabajo, considerando la misma como una de las más importantes, como decía anteriormente. En el último ejercicio se han puesto en marcha 73 cursos, en el que representan 9.205 horas de formación, y en la que han participado 1.095 vecinos. Pero además, la parte más sensible, y este dato es espeluznante en nuestro país, en este caso son los jóvenes que han dejado el sistema educativo sin haber obtenido ni siquiera el certificado de la ESO. Y ya le digo que en esta ciudad más de un 70% de los desempleados no tienen la ESO. Y eso genera un problema muy serio. En este caso se suma al de la juventud. Y para ellos están en marcha los planes, los PCPI, como usted sabe, 60 alumnos. El 50% de ellos tiene un contrato de seis meses durante el programa y otros 50 realiza prácticas laborales. Yo creo que son muestras más que evidentes del trabajo que por lo menos se está intentando llevar a cabo desde la concejalía, desde el área de empleo de la concejalía de Comercio, Empleo y Mujer. Y por eso, y por eso, y atendiendo a la demanda de este pleno, se creó la mesa por el empleo dentro del Consejo Económico y Social. Por eso le decía que yo creo que es un poco gratuito afirmar que no se está trabajando, que hay que echar mucha más leña al fuego y en eso estaremos de acuerdo con ustedes. Por eso le digo que todo, todo lo que le he dicho ahora, más lo que le he dicho antes, no es desgranar en sujeto por muy predicado su moción, sino simplemente agradecerle profundamente que reconozca nuestro trabajo al ponerse donde se han puesto y a la hora de intentarnos pedir que sigamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, señor Alamo. Concluye usted, señor López. Al menos, señor Alamo, me tiene que reconocer que lo que se ha hecho es insuficiente, que se podría hacer mucho más. Eso debe reconocerlo, porque los datos están ahí, 18.269 desempleados. Y empezamos con 16.000 y pico, ha dicho usted. Ahora mismo no tengo aquí la cifra. Mire, esta ciudad desde el año 2007 y si no recuerdo mal, ha sufrido ya pues varios seres. Recuerdo, por ejemplo, Roine, recuerdo Carnicas Valle, recuerdo Ramos Sierra, recuerdo ahora Volvo, Coca-Cola que es la ciudad de al lado, pero no sabemos cómo puede afectar en el caso de Casvegas y recolocarán a trabajadores de allí y los que puedan venir. Precisamente esta moción lo que intenta es eso, ir más allá. Intentar que además de esta mesa local de empleo podamos ir más allá y tener un cierto compromiso sindical, empresarial, de unión de empresarios a nivel regional para fomentar un trabajo de empleo, de calidad, mejor remunerado que lo que estamos viendo, como pasa con este programa, que a mí me da igual lo que diga una sentencia. La sentencia puede decir que es muy legal, pero eso es pseudo-esclavitud. Esos contratos son vergonzosos y a nuestro despacho por supuesto es que han venido trabajadores a quejarse porque están haciendo exactamente el mismo trabajo que los trabajadores municipales, pero no están cobrando lo que tienen que cobrar. Es una forma de contratación llamémosla B, vamos a dejarlo ahí. Mire, yo lo que le quiero decir es que no se puede jugar con el empleo como se ha estado jugando hasta ahora. No se puede aventurar uno a dar cifras, pero ni, cuando digo cifras son de creación de empleo como se ha hecho y no lo han hecho solo ustedes, también en anterior gobierno se ha hecho incluso hasta sus mayores porque me va a decir usted que Eurovegas ha sido el mayor esperpento por lo menos de la historia reciente en materia de creación de empleo y ya no voy a hablar de sus compañeros del Partido Popular de Parla porque mira que recoge el currículum y encima ya ni le cuento, pero bueno. Entonces, yo lo que le voy a pedir es que ese tipo de declaraciones, ese tipo de cosas, el decir, como dijo el señor alcalde que le escuché la última entrevista, ha vuelto a decirlo de que va a venir el pozo, no creo que hayan comprado terreno para plantar pepinos, bueno, pues no sé si lo han comprado para plantar pepinos o no, pero es que el pozo le ha desmentido, nadie dice que en dos, tres años pueda venir aquí el pozo, pero de momento no, y lo que no se puede hacer es jugar con las personas que están desempleadas, porque parece que va a ser de hoy a mañana que van a poder llevar su currículum y que el pozo le va a contratar, entonces eso es lo que le pedimos, seriedad con el tema del desempleo y poco más que decirle, que nos pongamos a trabajar, vamos a seguir obviamente en la mesa del empleo, nos gustaría que dieran traslado y si es posible, nos gustaría que hubiera una respuesta del gobierno regional, que hubiera una respuesta desde los empresarios y tendemos nuestra mano a seguir trabajando y ojalá que esta moción al darle traslado nos hagan caso desde la administración regional. Muchas gracias. Gracias. Concluido el debate de este punto, del décimo octavo, procedemos a su votación. Los que voten a favor, en contra, queda aprobado por mayoría y pasamos al punto vigésimo. Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Izquierda de los Verdes exigiendo la palabra de Izquierda de los Verdes para que el Ayuntamiento de Leganés existe al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que paralice el proceso de privatización sanitaria. Señor Rubio. Gracias, señor alcalde. Pero él tiene voz. No fuerce la voz, señora Pastor. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, desear una prontísima recuperación de la compañera y concejala de Educación, la señora Pastor, que se recupere cuanto antes. Pero claro, también me ha sorprendido no sé que los demás concejales del Partido Popular pues no sé en un tema tan importante se lo he manifestado esta mañana al señor alcalde si no ahí está eso pues no hayan defendido pues un tema tan importante como la de Educación pero claro, ¿quién va a defender un tipo de moción como el que traen? Es imposible. Es imposible. No se puede defender. Por lo tanto, por lo tanto, bueno, por lo tanto, lo comprendo. Bueno. Señor Rubio, que la señora Pastor igual se anima y recuperamos el punto. No la provoque. No, 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 en segundo lugar, como anteriormente, pues cuando yo estaba haciendo la presentación sobre la moción del cable esquí he querido comenzar diciendo unas palabras pues de felicitación a la marea blanca a los trabajadores de la sanidad pública madrileña y a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han aportado su granito de arena como nuestro compañero y diputado regional Rubén Bejarano que han presentado innumerables iniciativas contra las medidas privatizadoras del señor Aschetti y pues me ha cortado en ese momento me ha metido presión pues yo quiero volver a pues a felicitar exaltar de gozo de ilusión de lo contento que estoy y que está todo mi grupo y todos los que por lo que ha ocurrido y también pues como lo he dicho al principio pues de solidarizarnos desde Izquierda Unida de Leganés con los trabajadores y trabajadoras que están afectados por el aire de Coca-Cola y que recuerdo que nos sumemos Izquierda Unida se va a sumar el domingo este domingo que viene a las nueve y cuarto de la mañana a acompañar a los trabajadores y trabajadoras en su lucha por defender los puestos de trabajo cuando pasen por Leganés por lo tanto dicho esto dicho esto voy a decir unas cositas más el lunes a recordar esto señor alcalde míreme escúcheme escúcheme el lunes el lunes el pasado lunes 27 de enero esto no no escuchen por favor no se pongan nerviosos escuchen no no es que es tremendo yo cuando ustedes hablan les escucho me callo que es lo mínimo que me enseñó una educación pública la que me enseñaron a mí el lunes 27 de enero señor alcalde y demás concejales del partido popular pasará a los anales de la historia a los libros de texto como un día memorable para la sociedad madrileña una gran victoria sobre un gran fracaso este es el momento de la sanidad pública porque señores del partido popular en el año 2004 comenzaba esa odisea en la que metieron ustedes a Severo Ochoa a la sanidad pública para cargarse la sanidad pública comenzaba el leganés el día 27 de enero todos los que están trabajando los que han salido a la calle los que han puesto su granito de arena hemos recibido la gran noticia del 27 de enero como lo fue el 14 de abril el 15 de junio del 77 14 de abril ya saben ustedes que fue del 31 por lo tanto muchísimas felicidades muchísimas gracias a todos los que han hecho que la sanidad pública madrileña vuelva a ser pública muchas gracias y retiramos la moción hombre vamos a ver señor rubio ahora ahora le tendrán que dar la réplica no no por supuesto por supuesto pero nosotros retiramos la moción porque retiraremos y si no bueno alguna intervención más señor alcalde gracias muy brevemente para felicitarnos de la paralización por parte del gobierno regional de esta privatización que tenía en contra a toda toda la comunidad sanitaria pero además a prácticamente todos los colectivos sociales y todos los grupos políticos menos una vez más el partido popular que se queda solo en sus planteamientos y en contra de de las prioridades de todos los ciudadanos de la comunidad de Madrid y eso lamentablemente lo que le está pasando a en las perspectivas electorales del partido popular que ha pasado de ser un partido hegemónico en la comunidad de Madrid y de arrasar con medidas absolutas a que va a ser un partido que sin lugar a dudas va a ser el gran derrotado en las próximas elecciones yo creo que debería de darse cuenta de que no solamente le da la espalda la ciudadanía sino que también las decisiones judiciales les están tumbando muchísimas de las actuaciones que están llevando a cabo y en este sentido secundar y aplaudir a esa marea blanca que iba a ser una olita que se iba a quedar en nada pues esa olita que se iba a quedar en nada ha sido capaz de paralizar todo este macroproceso de privatización que solo buscaba llenar los bolsillos de algunos empresarios y de seguir fomentando esa puerta giratoria en la cual uno se convierte en consejero de sanidad y a los pocos días se convierte en el dueño o el máximo accionista o el miembro del consejo de administración o responsable de alguna de esas empresas a las que se le ha dado el negocio público de la sanidad nada más y muchas gracias gracias señor Gómez Montoya como no puede ser de otra manera el grupo socialista de Leganés pues el partido socialista los socialistas los progresistas de la ciudad estamos satisfechos ¿no? con con la paralización de la privatización de la sanidad la marea blanca ha sido muy importante muchísimo médicos enfermeros y enfermeras personal de servicios ujieres muchísima gente que teniendo posibilidades quizá de haber defendido otra cosa ha defendido una sanidad pública como la que teníamos hasta que ustedes hasta que a ustedes se les ocurrió esa idea y también a los políticos evidentemente yo creo que el partido socialista ha jugado un papel muy importante por supuesto Izquierda Unida por supuesto grupos independientes como puede ser ULEJ recuerdo aquella vigilia que hicimos en todas las sedes de los grupos municipales socialistas de Madrid por la sanidad pública evidentemente todos los dirigentes del partido socialista de Madrid y sus diputados se me ocurre pensar en la secretaria de sanidad Laura Oliva o en el portavoz José Manuel Freire de la asamblea de Madrid que han sido quizá las puntas de lanza pero evidentemente todo un partido tirando detrás de ellos sin lugar a dudas ustedes tienen un mal papel hoy y durante estos días porque defender lo indefendible va a ser todavía más complicado que defender la privatización de la sanidad yo también coincido en que esto a ustedes les va a traer muchísimos problemas con su electorado porque estoy convencido yo he hablado con mucha gente que decía ser votante suya que no entendía cómo querían privatizar la sanidad así como han hecho con la educación que esa es la siguiente batalla esa es la siguiente batalla pero yo quería decirle a la señora Larico que no nos podemos relajar y yo no canto victoria todavía no cantamos victoria todavía hay unas adjudicaciones hechas que hay que resolver y yo creo que tenemos que estar muy alertas es evidente que estamos todos muy satisfechos que el presidente de la comunidad anunciara como anunció que se ponía fin a la privatización de la sanidad gracias a la justicia es algo muy importante pero me consta que mi grupo que el partido está muy atento porque quedan todavía muchas cosas por hacer pero evidentemente lo que queda por hacer es más fácil sin lugar a dudas lo siguiente insisto la educación todo lo que han hecho ustedes con la privatización de la educación también tiene que ser revertido a lo público y aquí en la ciudad de Leganés han hecho muchas cosas contra la educación pública hoy nos hemos enterado además a través de un acta de la asamblea de Madrid de la comparecencia de la directora general de infantil y primaria que ustedes dieron consentimiento a la DAT para cerrar Verbene Valleclán se les preguntó y ustedes dijeron que sí se podía cerrar eso consta en el diario de sesiones de la comisión de educación de la asamblea de Madrid muchas gracias gracias alguna intervención más señor Juárez gracias señor alcalde buenas noches señor Rubio tengo que agradecerle que me dé usted la oportunidad hoy de trasladar mi reconocimiento y mi agradecimiento a Javier Fernández las que ti por su compromiso y por su esfuerzo por la sanidad madrileña es constatable hoy en día que los hospitales públicos madrileños han destacado durante el año pasado por la creación de nuevas unidades unidades que se que son unidades de referencia a nivel nacional esto sitúa a Madrid señor Rubio no le interesa creo que no le interesa el tema como la autonomía con más unidades de referencia hasta un número de 54 ejemplos claros son el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha acreditado la unidad de ICTUS para la atención integral en estos casos el clínico San Carlos ha apostado por la atención a pacientes con enfermedades raras el niño Jesús en cuestión de ensayos clínicos ha creado la primera unidad de ensayos clínicos pediátricos en oncología que se desarrolla en España el hospital de la paz por ejemplo fue designado en 2013 como centro de referencia nacional en neurocirugía pediátrica compleja también cabe destacar el hospital del Tajo de Aranjuez con la consulta de alta resolución de cardiología también es constatable que se ha mejorado la coordinación con los centros de salud ejemplos son el hospital de la paz que habitó alrededor de mil consultas presenciales gracias a la interconexión del hospital con 20 centros de salud o más cerca el hospital Severo Ochoa que reforzó el plan de área para el abordaje y tratamiento de la obesidad grupal en niños y adultos en colaboración con los centros de salud y el ayuntamiento de Leganés también cabe destacar otras iniciativas que mejoran la asistencia como la del hospital de Torrejón que ha realizado durante el año 2013 procesos de altísima complejidad como las dos primeras extracciones multiorgánicas en coordinación con la oficina regional de coordinación de trasplantes y con los hospitales universitarios Ramón y Cajal y Fundación Alcorcón en formación e investigación no podría ser menos la Comunidad de Madrid entre las múltiples iniciativas cabe destacar la del Instituto Psiquiátrico José Germén de Leganés que apuesta por la formación continua de sus profesionales con la celebración de las primeras ediciones de las jornadas sobre psiquiatría legal y sobre nutrición del paciente es tangible el incremento de la eficiencia y la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid todos los hospitales han mantenido la intensidad de la actividad asistencial orientada en dos ámbitos disminución de la demora y aumento de la eficiencia de los recursos también se ha incrementado la actividad asistencial por ejemplo el Puerta de Hierro ha incrementado un 10% las intervenciones quirúrgicas el Hospital Gregorio Marañón ha incrementado un 89% del porcentaje de consultas de alta resolución sobre primeras consultas la sanidad madrileña se ha caracterizado y se sigue caracterizando por su nivel de especialización y su capacidad para atender todas las patologías más complejas también cabe destacar la incorporación de un quirófano oncológico con navegador y sistema guiado por imagen a tiempo real para radioterapia intraoperatoria en el Hospital Gregorio Marañón también es importante reseñar que se ha continuado con las mejoras en diferentes servicios y con la renovación de equipamientos sin incremento presupuestario con actuaciones como la adecuación y nuevo equipamiento tecnológico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Paz también cabe destacar la remodelación de la unidad de trasplantes de médula ósea del Hospital Ramón y Cajal Reforma del área de paritorios del Hospital Severo Ochoa y Príncipe de Asturias de Acalá de Henares Como ve el señor Rubio yo creo que es para estar satisfecho por nuestra parte del trabajo realizado en la sanidad madrileña también es importante destacar que se ha actuado en todas las vertientes de mejora de la calidad técnica y calidad percibida actuaciones de protocolización de la actividad como la creación de una nueva comisión perinatal con todos los servicios implicados en el Hospital Severo Ochoa También podemos hacer referencia a la actuación en acreditación de servicios como la acreditación FQM a la Fundación Jiménez Díaz o al Hospital Niño Jesús acreditación JACIE sello de calidad de mayor prestigio internacional en trasplante hematopoyético y terapia celular No podemos olvidar el área de informatización y tecnologías Este área tiene una creciente presencia como base de la modernización y aumento de la eficiencia Cabe destacar la implantación de dos sistemas de telemedicina a domicilio pioneros en España Tratamiento Médico Integral para el Autismo y la consulta de telemedicina domiciliaria en pediatría en el Hospital Gregorio Marañón Si hablamos del área de investigación es consustancial a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid Durante el año 2013 veo que le hacen muchas gracias señor Rubio todo lo que tiene la sanidad madrileña pública Le decía que durante el año 2013 han acrecentado esta labor por ejemplo el hospital Rey Juan Carlos ha comenzado 15 proyectos de investigación en el hospital Severo Ochoa se han autorizado 30 ensayos clínicos lo que supone un incremento con respecto al año anterior de un 300% es decir es decir señor Rubio no 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 le quito razón para su alegría después de esas mareas que han celebrado pero si es cierto y totalmente constatable que los gobiernos de la Comunidad de Madrid han conseguido que la sanidad madrileña pública vuelvo a repetir sea referencia a nivel nacional e internacional respetamos las decisiones judiciales pero es evidente y es clarísimo que les molesta mucho a ustedes que se está trabajando bien y mucho en la sanidad madrileña muchas gracias gracias señor Juárez gracias señor alcalde por donde terminaba usted ustedes son referencia en privatizaciones eso son la gran referencia de esta ciudad de esta comunidad de este país y si existieran otros mundos exportarían las privatizaciones los recortes y el hundimiento más que el prestigio vamos segundo ustedes han sido los que han cerrado las urgencias de la fortuna ustedes y los que están derivando a todos los pacientes a los privados tercero algunos concejales están esperando no por mí están esperando alguna prueba y llevan ya dos años a un concejal de este ayuntamiento cuarto vamos como otros concejales y como otras personas cuarto lo que mejor han hecho ¿sabe lo que mejor que ha hecho Laschetti? ha sido irse y certificar que el Partido Popular está perjudicando seriamente la salud por eso se ha tenido que ir y por último desde Izquierda Unida seguiremos vigilantes pero vigilantes hasta el extremo de que para nosotros la sanidad pública madrileña tiene que ser un servicio universal público y gratuito para todos los que viven vivimos en Madrid en Leganés en este país sin condición de país raza etcétera etcétera enhorabuena a todas la ¿lo han entendido? pues eso ha sido muchísimas gracias yo creo que ya le repito repito lo mejor ha sido que el señor Laschetti se ha ido se ha marchado donde tenía que irse muchas gracias ¿alguna intervención más? señor Juárez gracias señor alcalde yo creo que mi segunda intervención es desmentir un poco varias cosas que ha dicho usted señor Rubio en primer lugar ratificar que efectivamente es una sanidad pública gratuita y de calidad que yo sepa usted cuando va a un hospital público de la Comunidad de Madrid la única tarjeta que saca es la tarjeta sanitaria y efectivamente yo creo que a un concejal de esta corporación el otro día me reconocía que hombre que estaban muy bien los servicios a donde se derivaban a los pacientes por lo tanto bueno yo creo que los discursos hay que mantenerlos coherentes en todo momento y le vuelvo a ratificar mi apoyo y mi reconocimiento al tesón y al esfuerzo de Javier Fernández de Laschetti muchas gracias 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 señor Juárez concluye usted señor Rubio simplemente decir lo que por lo que termina usted lo mejor que ha hecho el señor Laschetti es irse dimitir y decir que por ahí no podía ir y que la sanidad tiene que ser pública muchas gracias gracias bien concluido el debate procesemos a la aportación del punto vigésimo que voten a favor ah es verdad que lo retiraba usted pues queda sobre la mesa y pasamos al punto vigésimo segundo moción presentada por el grupo municipal Unión por Leganía y su leo para que el pleno insta al gobierno municipal a realizar una modificación presupuestaria de aproximadamente 478 mil euros para becas de las escuelas infantiles públicas y vacunas del neumococo señor Elgado gracias bien esta moción hubo ocasión de ser discutida y debatida en un pasado pleno lo único que hubo una anomalía ya habitual en la presidencia a la hora de dirigir el debate y se autoatribuyó la condición de cerrar el turno contraviniendo lo que dice el reglamento orgánico municipal eso provocó un problema a la hora de la votación un voto de calidad una ausencia en fin una votación extraña que saldó como un resultado el que no era el que le correspondía en una buena lógica democrática el pronunciamiento de este pleno no voy a reiterar los argumentos que allí se expresaron simplemente como la normalidad y la regularidad fue estrictamente la votación en sí me limitaré a leer lo que era la parte dispositiva y si no hay otra inconveniente pasemos directamente a la votación si se quiere debatir no hay ningún problema volver otra vez a hablar sobre la cuestión pero propongo el simplemente leer la parte dispositiva y proceder a votar bien en aquel pleno lo que solicitábamos era que el ayuntamiento de Leganés instara al gobierno municipal a realizar una modificación presupuestaria de aproximadamente 478 mil euros para becas de las escuelas infantiles públicas y vacunas del neumococo esos 478 mil euros saldrían de esos directores generales que según diversos informes de la intervención general tanto de la anterior interventora como de la actual estarían en contra de ley porque no fueran parte de la plantilla municipal ni tienen cobertura presupuestaria para ello nada más y muchas gracias ¿alguna intervención más? Pues procedemos a la votación del punto ¿se va a hacer a favor? ¿en contra? Queda aprobado por mayoría y pasamos al punto vigésimo tercero Moción presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés para que el Ayuntamiento de Leganés inicie un proceso legal que corresponda para que los vecinos de Leganés en consulta popular puedan pronunciarse sobre las inversiones más prioritarias en nuestra ciudad señor Dorado Gracias sobre esta cuestión también ha habido ocasión de pronunciarnos en diferentes plenos pero en este en el que se iba a llevar a votación pues sucedió la anomalía o regularidad o anormalidad de la que hemos descrito anteriormente y no hubo ni siquiera presencia de los grupos de la oposición para votar la misma en este caso también me limitaré a leer lo que es la parte dispositiva y propongo que se proceda a votar aunque estaré encantado como he dicho anteriormente de que se debatase si lo quiere algún miembro de esta corporación bien lo que decía en la parte dispositiva es que el Ayuntamiento de Leganés iniciará de inmediato siguiendo las instrucciones y limitaciones que marque la Secretaría General del Pleno y la intervención municipal el proceso legal que corresponda para que los ciudadanos de Leganés en consulta popular y con todas las garantías jurídicas puedan pronunciarse sobre las inversiones más prioritarias en Leganés Gracias ¿Alguna intervención más? Señora Alonso Sí, gracias señor Alcalde Buenas noches Miren, vuelven ustedes a traer a este Pleno la cuestión relativa a las inversiones y vuelven ustedes a caer una vez más en el mismo error y es que confunden los conceptos o tal vez lo que pretenden es confundir a los vecinos una vez más sin motivo justificado razonado o probado como ya es habitual desde el equipo de gobierno queremos hacerles ver que por nuestra parte no se trata de elegir entre una cosa u otra no se trata de hacer la biblioteca central o dar becas se trata de hacer las dos cosas se trata de sumar de hacer proyectos actividades infraestructuras para la ciudad de todo tipo sin que unas sean excluyentes de todas de otras y es que como ustedes saben el dinero para llevar a cabo unos proyectos y otros sale de distintas bolsas de distintos capítulos contables y esto quiere decir que la realización de las obras para terminar por ejemplo la biblioteca central o el asfaltado de las calles entre otras cosas no es obvio para que también se lleven a cabo otros proyectos sociales las inversiones propuestas no son sólo de urgente ejecución porque lo diga el equipo de gobierno sino que además se pueden sustentar con informes técnicos que avalan la necesidad de llevar a cabo cuanto antes estas obras por ejemplo en lo que se refiere a la biblioteca central los técnicos dicen que hay un déficit de espacio de entre 3.000 y 9.000 metros cuadrados dependiendo de las pautas que cojamos si son las de la comunidad de Madrid o las internacionales pero es que además es un servicio fundamental como complemento a la educación y las reclamaciones que solicitan su terminación la de la biblioteca central aumentan día a día en cuanto al auditorio y un museo de artes musicales dicen los técnicos que las instalaciones están muy anticuadas sobre todo a nivel acústico y que además comparten el mismo espacio con otros servicios como por ejemplo la biblioteca que hay en Santiago Amón por lo que los ensayos molestan a las personas que quieren estudiar o realizar cualquier otra actividad las quejas de los padres también van en aumento es más pueden decir ustedes que se puede utilizar el auditorio de la Carlos III pero cada vez que tenemos que utilizarlo nos cuesta una media de unos 12.000 euros en cuanto a las instalaciones deportivas cada vez son más los clubs que nos trasladan la imperiosa necesidad de crear un centro deportivo de artes marciales para poder atender a toda la demanda que hay en el municipio y en cuanto al centro de mayores hemos de decir que solo en el centro hay unos 2.500 mayores de 65 años y en el centro de Juan Muñoz se atiende a 2.200 usuarios por lo que la necesidad de un nuevo edificio es prentoria y lo más acuciante o aprimiante viene de la mano de las obras menores ustedes se niegan también a llevar a cabo las obras necesarias para el asfaltado de las calles la remodelación de los espacios interbloques o la peritonización y acondicionamiento de alguna de las calles más céntricas de nuestro municipio por ello me sorprende ver como pleno tras pleno en el turno de ruegos y preguntas traen ustedes para resolver las peticiones que como dicen les transmiten los vecinos en cuanto a este último tipo de obras del que he hablado baldosas volardos asfaltado etcétera pero al mismo tiempo se niegan a su ejecución votando en contra de las inversiones propuestas que podrían dar solución a estos ruegos vecinales no les parece esta forma de obrar de todo el punto incoherente les explican ustedes a los vecinos cuando van a exponerle sus quejas sobre las tapas de alcantarilla los socavones etcétera que son ustedes los que en pleno se niegan a poner solución a estos problemas si no es así debe ser que para ustedes la presentación de ruegos y preguntas es tan solo un mero trámite formal porque realmente no les interesa si estos se resuelven o no los vecinos ya nos han transmitido mediante sus quejas y sugerencias en los ruegos que ustedes traen a los plenos y en los ruegos que ustedes traen a los plenos cuáles son las inversiones a llevar a cabo en la ciudad todas ellas van a ir dirigidas como ya os he dicho a abrir la biblioteca central sin dirección a arreglar las calles ampliar los espacios para nuestros mayores o dotar de nuevos edificios a los vecinos que quieren practicar deporte en nuestro municipio por el contrario no existe ninguna sugerencia al respecto de la realización de un referéndum o consulta popular para preguntar sobre qué inversiones se deben llevar a cabo en la ciudad porque de hecho ya las conocemos ya nos lo han dicho referéndum que además me gustaría recordar desde todo punto ilegal como dijo el secretario en un informe de 4 de noviembre ya que las materias de agenda local son indisponibles para los ciudadanos las inversiones propuestas por el gobierno como he dicho no son solo los deseos políticos del partido popular son las demandas de los vecinos las que ya nos han transmitido a todos a ustedes también lo que hay que es decir ya nos han transmitido lo que hay que hacer en la ciudad además de todo lo argumentado por parte del grupo popular creemos firmemente en el concepto de la democracia representativa y lo que ello supone si los vecinos nos han puesto aquí a todos es para que decidamos cómo gestionar la ciudad ya que somos sus representantes políticos porque así lo decidieron en las urnas no podemos realizar una consulta popular cada vez que se tenga que hacer una actividad llevar a cabo un proyecto o realizar una obra en el municipio las reglas de juego fueron establecidas hace tiempo y las debemos cumplir todos lo que no podemos hacer es cambiar las reglas a nuestro antojo según nos convengan o no como decía y para determinar todos somos representantes de los vecinos y no debemos eludir esa responsabilidad en cuanto al presente y al futuro de nuestra ciudad porque nosotros como equipo de gobierno seremos responsables de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer pero no olviden que ustedes también tienen su responsabilidad me gustaría recordarles por último el texto de su moción que dice los intereses de Leganés y de los vecinos están siempre por encima de los intereses de los partidos políticos dialoguemos negociamos consensuemos entre nosotros para lograr entre todos el bienestar de los vecinos y la mejora de nuestra ciudad gracias gracias señor Alonso señor Alonso bien no quería entrar en debate pero entraremos como cuestión previa le rogaría al señor secretario que nos comente si la moción tal como está planteada tiene algún problema de la ilegalidad bien que quede claro que la petición que se hace no tiene ningún problema entre otras cosas si ha leído usted la moción que yo creo señor Alonso que usted ha mezclado la moción 14 con la 21 con la 22 con la 23 con la 27 porque lo mismo hablaba de la biblioteca central que hablaba de las vacunas infantiles que hablaba de inversiones yo creo que no ha leído usted la moción es costumbre en el Partido Popular decir las cosas que no sin ni siquiera mirarlas dice expresamente en su parte dispositiva iniciará de inmediato siguiendo las instrucciones y limitaciones que marque la Secretaría General del Pleno en la intervención municipal con su intervención y el proceso legal que corresponda para que los ciudadanos de Leganés en consulta popular y con todas las garantías jurídicas puedan pronunciarse sobre las inversiones más prioritarias en Leganés ¿qué es lo que les pasa a ustedes señor Partido Popular? que tienen la energía a dos palabras una es hablar de endeudamiento y de hablar de crédito y de préstamos que es como ustedes quieren hacer esas inversiones ustedes hablan de que nosotros nos hemos negado la oposición a las inversiones y lo que nos hemos negado es a endeudar el Ayuntamiento con 30 millones de euros en un préstamo no mientan no falta la verdad no le pega a usted señor Alonso sabe que le tengo a precio ustedes no han traído aquí ninguna inversión que el dinero venga de la caja que tenga el Ayuntamiento o de minorar una partida para destinarla a otra han dicho pues mire vamos a quitarnos la mitad de los cargos de confianza y de esos cargos de confianza los vamos a destinar a arreglar tal calle ¿por qué no lo traen eso? no ustedes lo que dicen es que van a pedir un préstamo al banco de 30 millones de euros y que van a hacer la carta de los Reyes Magos y le hemos dicho que no y le hemos dicho que no porque creemos que no es responsable ni es razonable y luego tienen la otra alergia que esa es muy grande en el Partido Popular que es la alergia a la palabra consulta referéndum participación ciudadana movimiento vecinal o ir a la gente ustedes tienen una visión de la democracia muy limitada muy 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 limitada ustedes creen que unos señores que son los ciudadanos que donde se supone que reside la soberanía nacional dejan una papeleta y en los cuatro años siguientes que se olviden de la política no están ahí ni para pronunciarse ni para pensar ni para manifestarse ni para reunirse ni para protestar no lo que tienen que hacer es estar calladitos y luego cuando lleguen otra vez los otros cuatro años pues ya votaremos a otra cosa o al mismo o al que sea no esa no es la democracia que nosotros compartimos ni defendemos ni creo que es la que esté demandando la sociedad la democracia es ser copartícipe de los asuntos públicos nosotros somos representantes por supuesto y nos pagan para eso pero también nos pagan para oír a los vecinos darles voz y buscar fórmulas en las que ellos se sientan partícipes aquí hemos visto que no era posible el acuerdo entre el gobierno y la oposición ustedes quieren pedir un préstamo y nosotros queremos que no hay que pedir un préstamo ustedes quieren dedicarlo a obras faraónicas y nosotros queremos destinarlos a cuestiones sociales y les ofrecimos una salida señores ustedes que querían hacer un referéndum para ver cuánto cobraba el alcalde y no les parecía ninguna tontería pues hombre un referéndum o una consulta popular con todas las garantías legales para saber a qué vamos a destinar 30 millones de euros del municipio me parece algo verdaderamente sensato y razonable ¿y ustedes qué dijeron? bueno aquí una vez dijeron que se iban a abstener que no iban a oponerse a esto ahora dicen que se oponen ahora mezclan churras con merinas señor Alonso yo no sé lo que van a votar porque como sobre este tema del referéndum unas veces se apasionan y dicen que hay que votar en referéndum el sueldo del alcalde y ahora no les parece bien el que haya una consulta popular por las inversiones de nuestro municipio pues me parece harto difícil de explicar y sobre todo a los ciudadanos nosotros hemos hecho un cálculo de lo que cuesta un referéndum o una consulta popular con las propias cuentas del alcalde Jesús Gómez dice que se gastaría unos 50.000 euros ¿saben ustedes? y ya lo hemos dicho en otras ocasiones de pleno ¿cuánto le costó a los ciudadanos de Leganés vamos a llamarlo el carnaval militar de la recreación esa bélica que hubo en el verano pasado? ¿saben ustedes lo que nos supuso eso? tres veces los 50.000 euros solo en la cadena COPE para anunciar y promocionar ese evento solo en la cadena COPE se gastaron de todos los vecinos 30.000 euros 30.000 euros solo en la cadena COPE otros 20.000 euros que le dieron a la asociación que lo organizó otros 20.000 euros repartidos en otros medios de comunicación lo que supuso de nuevos operarios de limpieza de instalar las vallas eso fue para un carnaval de un fin de semana el triple de lo que costaría una consulta en los ciudadanos se pronunciaran expresamente sobre cuestiones que realmente les afecta hombre señores del Partido Popular sabemos que tiene ustedes mucha alergia a la participación y mucha alergia a hablar de la palabra préstamo pero hombre sean ustedes razonables ante esta propuesta que tiene todas las bendiciones legales después de haberle dado mil vueltas de haberla traído aquí al pleno y haber hecho caso a las indicaciones de los interventores y del secretario cosa que ustedes no hacen ustedes les recomiendan a los habilitados que hagan las cosas y ustedes siguen por la tremenda pues mire también en eso somos distintos los de la oposición cuando nos dice el secretario o la interventora cómo hay que hacer las cosas bien las hacemos caso y marcamos esa pauta pues esta es la moción que hemos traído hoy aquí al pleno señores del Partido Popular muy sencillo ¿quieren ustedes que los vecinos se pronuncien sobre una cuestión que realmente les afecta o creen que la democracia simplemente irá a votar cada cuatro años? nosotros creemos lo primero ustedes están demostrando que solo lo segundo mal camino es ese y democracia de baja calidad es la que ustedes defienden nada más y muchas gracias ¿alguna intervención más? señora Alonso Sí, gracias señora Alcaldía miren lo que se refleja claramente con su pretensión es que ustedes tan solo buscan perder tiempo para que este gobierno no lleve a cabo las inversiones propuestas para mejorar la ciudad y con ello de gastar aún más si cabe la situación política si cabe porque yo creo que ya no se puede gastar más pero a nosotros lo que realmente nos importa es la mejora de la ciudad a ustedes lo único que les importa es que el gobierno no saque adelante sus proyectos ya sean estos los que ustedes llevan en programa ya sean los demandados por los ciudadanos o ya sean los que los técnicos incluso avalan lo único que les interesa a ustedes es sacar rédito político de esta situación es decir ustedes solo buscan su interés propio en vez del beneficio común ustedes además son egoístas e irresponsables en la gestión porque buscan como digo el interés propio en vez del interés común de toda la ciudad como ustedes mismos como se han dicho en alguna ocasión su único objetivo es torpedear la gestión del equipo de gobierno ya sea esta buena o mala pero ustedes saben que al final las palabras se las lleva el viento y lo que realmente importa son los hechos por eso yo les decía en mi primera intervención que ustedes también serán responsables de lo que se haga o de lo que no se haga en esta ciudad miren cauces de participación ciudadana hay muchos pero unos se ajustan a la legalidad y otros no en el caso que nos ocupa en el de las inversiones como ya he mencionado no es posible llevar a cabo ninguna consulta popular vinculante porque así lo dijo el secretario en su forma de 4 de noviembre ustedes lo tienen porque lo dice la ley de base del régimen local y lo dice nuestro reglamento es no se puede hacer es ilegal hacer un tipo de consulta sobre estas materias mire además en Europa existen muchos hitos sobre participación como puede ser la ciudad de Brighton OESES y sin irme tan lejos la ciudad de Sevilla en ningún caso se utiliza una consulta popular para preguntar a los vecinos sobre cuestiones relativas a inversiones se hace para otros temas pero nunca jamás se utiliza para este tipo de cuestiones en su moción anterior además no en esta pero si en las anteriores que ha presentado que yo me las he leído todas establecían que al menos el 50% de la población con derecho a voto tenía que participar en esta consulta popular bueno pues vamos a ver los datos en Leganés hay un total de 137.000 electores la mitad serían unos 68.500 normalmente en unas elecciones municipales votan el 65% de la población el 65% en unas elecciones municipales y es que soy tristemente convencida de que no se llegaría a este 50% de participación y entonces yo personalmente dudaría de la legitimidad del resultado ¿por qué? digo que estoy tristemente convencida de esto porque he analizado la realidad miren los presupuestos participativos del 2010 que fue los que históricamente más población de Leganés ha participado ¿saben ustedes cuánta gente fue a votar estos presupuestos participativos? además incluso podían votar los mayores de seis años votaron creo bueno creo no tengo los datos votaron 1.108 personas el total de electores eran de las personas que podían votar eran 174.000 y votaron 1.000 la participación fue del 0,5% del 0% ¿qué proponen ustedes que hagamos a la vista de estos datos? ni sumando los votos de toda la oposición se llegaría al 50% para dar legitimidad al resultado ¿qué hacemos si no se cubre ese 50% de la participación? ¿obligamos a los vecinos a participar en una consulta ilegal si la hacemos vinculante? ¿paralizamos la ciudad y no hacemos ningún tipo de obra aún teniendo el dinero para ello y pudiendo hacerlo? ¿tienen alguna sugerencia posible real y efectiva que se pueda llevar a cabo o simplemente ustedes traen una moción sin estudiarla vamos a hacer una consulta popular que cuesta tanto ¿pero se puede llevar a cabo? ¿qué tipo de consulta es jurídicamente la que se puede llevar a cabo? miren como ya les he dicho antes los vecinos ya nos han dicho qué inversiones llevar a cabo nos lo han dicho en las elecciones votando un programa electoral mayoritariamente el del PP nos lo han dicho con sus quejas y sugerencias que como ya he dicho son las que son abrir la biblioteca hacer un nuevo centro deportivo para artes marciales y nos lo han dicho también con los ruegos y preguntas que todos ustedes traerán los plenos y también conocen todos somos los representantes de los vecinos y no debemos eludir nuestra responsabilidad a este respecto yo creo que ya está bien y que no deben retrasar ustedes más el progreso de nuestra ciudad gracias gracias señora Aloso concluye usted señor Alvarado señora Aloso me confirma que usted no se ha leído la moción ha puesto el piloto automático y no ha hecho nada más que leer hojas tanto en su primera intervención como en la segunda y habla de un 50% que no aparece en ningún sitio en la moción habla de una ilegalidad de la anterior ya me está usted diciendo que está usted debatiendo sobre una anterior moción que no es la que estamos aquí trayendo al pleno hombre haga usted sus deberes señora Alonso hay un pleno son septiembre octubre noviembre cada pleno tiene sus mociones actualícese usted y vaya a la moción de la que estamos tratando hoy le ha dicho el señor secretario le ha dicho el señor secretario que no hay ningún impedimento legal en la moción que estamos presentando ninguno ven como no hacen caso a los habilitados nacionales le está diciendo a usted le está usted ¿por qué siempre me interrumpen? ¿por qué siempre me interrumpen? ¿tan nervioso le expone cada vez que hablo? es decir es que sinceramente y veo que tampoco el presidente tenga ninguna intención señor Martín por favor ya puedo continuar ¿no? me permiten ¿no? que pueda expresarme con mínima libertad ¿ven como no hacen caso ustedes a los habilitados nacionales? si le acaba de decir que es perfectamente legal y usted requiere que no eso luego dicen que ustedes dudan de la legitimidad de esas votaciones si es que ustedes siempre dudan de la legitimidad de todas las votaciones en las que no ganen si ustedes no ganan las votaciones no valen eso históricamente de su partido y de donde vienen ha sido siempre así entonces no me hablen ustedes de legitimidad de legitimidad disculpe señor Delgado no se atreva usted a poner en duda el pedigrí democrático del Partido Popular por favor argumente usted argumente usted como le parezca oportuno sus mociones pero es que usted está ya cruzando demasiadas líneas rojas en Delgado continúe pero sin meterse con la calidad democrática del Partido Popular ni de ninguno de los partidos que están representados aquí en este salón de plenos por favor se lo ruego el fundador de AP es un ministro franquista yo el pedigrí que le quiera poner usted al señor Fraga y a su carácter como ministro franquista lo califique usted eso es un hecho objetivo e histórico igual que es un hecho objetivo que el Partido Alianza Popular más de la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución eso es un hecho objetivo e histórico le recomendaría a ustedes que aprendieran un poquito de historia y del pedigrí de AP que es el origen la casa de lo que es actualmente el Partido Popular bien hablan ustedes de perder el tiempo y que estas mociones lo único que pretenden es dilatar o no querer que el legalés funcione vamos a ver nos quieren ustedes mostrar los presupuestos de este año donde tienen ustedes los presupuestos de este año eso es una única responsabilidad suya no se han aprobado ni por junta de gobierno estamos a 30 de enero de un año ya en este ejercicio presente y única responsabilidad suya y no tienen los presupuestos y vienen aquí y tienen la cachadura moral de decir que la oposición les boicotea no sé muy bien qué se boicotean ustedes solos ni siquiera tienen un proyecto de presupuestos la norma básica de funcionamiento de un ayuntamiento y viene aquí a decirnos que porque pedimos que hay una consulta ciudadana que hable de las inversiones que estamos boicoteando pero si se boicotean ustedes luego no entienden lo que es la participación la participación siempre es un instrumento a disposición de ojalá o sería positivo que participara el 90% de la gente en las elecciones ojalá pero participa un 60% señora Sela no sé por qué usted se pone tan nervioso es que siempre pasa cuando yo intervengo no hacen nada más que hablar todos en corrillo sinceramente por favor hombre señor rogado es que hace yo le rogaría que me pudiera expresar en libertad hace tres minutos que tenía que haber acabado usted señor delgado bueno pues yo concluiré cuando no con libertad se está usted pensando con libertinaje ya pero concluya de una vez luego siempre esos apuntes que usted hace continuamente a mí se póngase ahí de portavoz y si quiere pues en buena lid discutimos no me delimito a elegir la sesión 13 concejales vamos a ver por favor señor delgado concluya de una vez que lleve usted 4 minutos y era un minuto hombre por favor concluya ya veo que les incomoda muchísimo oír verdades como ha pasado anteriormente concluya usted una vez señor delgado no nos incomoda oír nada es que lleva usted 4 minutos 20 segundos va a acabar usted no pues no le dejo mire lleva 4 minutos sobre el tiempo se acabó se procede a la votación los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría pasamos al punto vigésimo tercero perdón al vigésimo cuarto moción presentada por el grupo municipal unión por leganés para que el ayuntamiento de leganés repruebe cualquier comportamiento gesto declaración actitud de los representantes públicos por lo que se falte al respeto de los ciudadanos de nuestro municipio y por ello exige a la concejera de obras que pida disculpas públicas señor López bien muchas gracias esta es otra moción que se viene arrastrando desde el mes de diciembre y que no ha podido ser debatir en su día porque por favor por favor por favor por favor presidente pero que le pasa a usted cálmese cálmese yo no he visto que le hayan interrumpido al señor López cálmese por favor haya un poco de orden a ver si acabamos la sesión a una hora razonable señora Tejero respeta respeta ¿entiendes? respetar respetar es que es increíble veo que no quieren ustedes intervenir pasamos al siguiente punto y acabamos pronto la sesión continúa usted señor López o que se interrumpen ustedes solos decía que esta es una moción que se viene arrastrando en el mes de diciembre precisamente por esto por estas formas por este cortar el micrófono por este ya no le dejo hablar en fin si mucha risa bueno la risa de la hiena bueno oiga mire señor López no le permito insultos le retiro la palabra le retiro la palabra hombre le retiro la palabra me llame usted llena hombre no le retiro la palabra le retiro la palabra señor López se le retiro la palabra hombre porque me ha llamado llena yo no le di la palabra para que me llame usted llena sí, sí, claro le retiro la palabra ¿alguna intervención más? señora Tejero perdóneme tiene la palabra la señora Tejero no, ya está bien señores ya está bien hombre señora Tejero señora Tejero tendrán ustedes tendrán ustedes un segundo turno no, no, no pero si usted usted estaba hablando si no ha dejado ya está usted otra vez montando el pollo ustedes siempre montando si no montan un pollo en cada pleno no están ustedes contentos hombre que no le doy el turno para insultarme ni a mí ni a nadie a ver si se entera usted hombre que para insultar no, ni a mí ni a nadie ni a la señora Tejero ni a ninguno de los que estamos aquí que están ustedes muy mal acostumbrados están ustedes muy mal acostumbrados señora Tejero por favor tiene la palabra adelante señora Tejero tomará usted la palabra adelante se lo cedo al señor Ricardo se lo acaban de ceder señor López se lo acaban de ceder hable usted concluido el debate ya que ustedes no quieren debatir se procede a la votación del punto los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría pasamos al punto 25º moción presentada por el grupo municipal de izquierda y a los verdes en defensa de ayuntamientos democráticos y contra el proyecto de ley del PP para la racionalización y sostenibilidad de la administración local ¿Quién toma la palabra? Sí, gracias señor alcalde no simplemente para anunciar que el momento en el que se trae a debate se ha podido debatir esta esta moción es extemporáneo puesto que desgraciadamente el Partido Popular aprobó esta ley contraria a los intereses municipales quita competencias a los ayuntamientos y por lo tanto después de ser publicada el pasado 27 de diciembre del 2013 retiramos la moción de Izquierda Unida entendiendo que ya se produjo un debate en similares condiciones que la que planteamos aquí nosotros y ya pues carece de sentido un planteamiento gracias señor que haya alguna intervención más señor López sí comentar que volveremos a traer la moción en el próximo pleno para hablar para hablar sobre su gesto su reprobación y sobre el gesto que usted hizo a los vecinos entonces la volveremos a traer supongo que volverá usted de nuevo a cortarnos el micrófono y esa esa forma que tiene usted antidemocrática pero bueno que aquí estaremos no nos va usted a silenciar porque somos un partido igual que el Partido Popular y no nos va a silenciar usted por mucho que quiera muchas gracias se silencian ustedes solos con sus insultos y falta de respeto a todos quienes no son ustedes entonces sí señor que sí señor hombre ya está bien y que lo traigan lo traigan todas las veces que quiera como si lo quieren traer todos los plenos si es que es lo mismo señor López pues tráigalo cuantas veces quiera ¿usted cree que a nosotros nos importa eso? lo que no se le da la palabra que le quede claro señor López lo que usted lo que usted no se le da la palabra ni a usted ni a nadie es para insultar ni para injuriar a nadie y ya esta moción que presentan ustedes es una injuria y una intoxicación y una falsedad que atribuyen ustedes a la señora Tejero y en aras en aras del debate democrático y para demostrarles a ustedes que están mintiendo precisamente se mete en el orden del día que ni siquiera se debería haber metido por el contenido que tiene es que es objetivamente falso señor López es objetivamente falso ustedes están acostumbrados a utilizar esa tribuna como un lugar donde insultar y donde difamar impunemente a quien les parece bien y eso en algún momento se tendrá que acabar señor López tendrán que cortar ustedes o les cortarán ustedes los ciudadanos lo que hacen ustedes es intolerable pero no porque lo hagan contra mí o contra la señora Tejero o contra el Partido Popular porque lo hacen ustedes con todo el mundo que no les baila el agua señor López entonces esta emoción la traen ustedes cuantas veces quieran y se debatirá cuantas veces quieran y se les demostrará infinidad de veces que ustedes mienten ni más ni menos y se le ha cortado la palabra señor López porque no se le da la palabra para insultarme ni a mí ni a nadie la hiena la risa de la hiena oiga pero usted cree que eso usted cree que eso es digno de un representante de los ciudadanos dirigir esa clase de descalificaciones usted cree que eso es normal pues mire usted yo como presidente de este ayuntamiento y de este salón de plenos no pienso tolerar más descalificaciones ni de usted ni de nadie vengan de donde vengan por si les queda claro por favor entonces vamos señor Delgado yo a usted no le he dado la palabra ni estoy dialogando con usted haga usted el favor de tener un poquito de respeto hombre un poquito de respeto no ya por mí hombre por la institución que me corresponde a mí presidir este ayuntamiento y este salón de plenos por favor guarden ustedes un poco de decoro y de compostura por favor punto vigésimo quinto ¿quién tomará la palabra? la retiran perfecto pues entonces pasamos a la segunda parte de los demás órganos de la corporación a la parte de control señor secretario yo que iba a hacer comentario si es dar cuenta de los decretos que ya están puestos y por no ser reiterativos nos damos por enterados y pasamos al punto segundo ¿sí? ¿quién lo ha pedido? nos damos por enterados señora Tienza aquí no veo yo que haya que promover debate es simplemente una nación de cuenta de decretos ¿cuál es el motivo por el que pide usted la palabra? no, si quiere usted hago esa intervención durante mi comparecencia no hay ningún problema de acuerdo pues pasamos al punto segundo comparecencia solicitud del grupo municipal socialista la concejala de obras infraestructura y mantenimiento en relación al contrato de emergencia para el mantenimiento de la vía pública ¿quién toma la palabra? señora Tienza como tiene mucho que ver con la comparecencia que he solicitado ya haré constancia del decreto al que quería hacer referencia bueno en primer lugar decir que el grupo municipal socialista solicita esta comparecencia en pleno tras las declaraciones realizadas en la comisión especial de contratación que incumpliendo un acuerdo político de inicio de la legislatura presidió el propio alcalde de Léganes sobre la contratación de emergencia de una empresa vinculada a un conocido medio de comunicación local para el mantenimiento de la vía pública en dicha comisión la concejala de obras Beatriz Tejero confirmó lo ya declarado por el técnico responsable y es que todas las gestiones para la elección de la empresa la realizó la propia concejala sin ayuda de ningún personal de su delegación o de sus cargos de confianza y por lo tanto sin contar con carácter previo con la opinión técnica de su capacidad para la ejecución de las tareas que se le iban a asignar además sólo inició la regularización de una situación tan anómala como es acudir a una contratación por emergencia meses después recordemos que esta figura está más pensada para una actuación rápida ante una catástrofe o peligro público tal y como ocurrió en Lorca con el terremoto y además lo hizo tras la advertencia en una mesa de contratación del titular de la oficina de apoyo a la junta de gobierno local titular que fue cesado tras recibir una paliza a las cercanías de este edificio y estando de baja por accidente laboral lo que provocó además esa comparecencia esas declaraciones la solicitud por parte de la mesa de un informe que aseguraba la no existencia de criterios para mantener la emergencia aún así a día de hoy seguimos manteniendo esta situación pendiente de la aprobación de un procedimiento negociado sin publicidad previo a la aprobación del pliego definitivo de mantenimiento de la vía pública que les recuerdo fue paralizado tras una denuncia realizada por el grupo municipal socialista al detectar que no se cumplía la legislación administrativa en materia de contratación pública muchas gracias gracias señora Tienza señora Tejero sí muchas gracias buenas tardes otra vez bueno usted RQR no le hace falta que le contesten ni una ni dos ni tres hay que contestar tres o cuatro o cinco bueno las que usted considere oportunas se le contestará si usted se lee la ley de contratos los requisitos para proceder a una emergencia son dos o tres y entre ellos uno es grave peligro vuelvo a repetir el grave peligro lo establece un técnico con los informes pertinentes de asesoría jurídica y de todo el mundo yo no no hago como ustedes si hay un informe de técnicos que me dicen una cosa yo la acato yo no establecí el criterio de emergencia y la Junta de Gobierno lo que hizo fue acatar lo que se dijo en los diferentes informes jurídicos y en la Junta de Gobierno en el punto en el punto tercero habla de facultar a la concejala delegada de obras infraestructuras y mantenimiento para la adopción de cuantos actos administrativos y actuaciones sean precisas para la ejecución de ese acuerdo si entre ellos era la elección de una empresa pues se hizo en la delegación de obras tenemos una bolsa de empresas cualquier empresa que quiere trabajar viene da su nombre su teléfono y se le invita dentro de esa bolsa de empresas son las empresas que tenemos las que trabajan en la delegación dependiendo de unos contratos u otros se llamó a ciertas empresas ninguna quiso asumir ese contrato esta dijo que sí ¿tiene usted algún problema con esta empresa? porque el problema no sé si es la decisión el nombre de la empresa o cuál es el motivo pero no lo puede no lo puede explicar y esto ya se le ha repetido en la comisión en miles de ocasiones usted si requerre pues si no hay ningún problema lo diremos las veces que sean oportunas pero lo que podría decir es si el servicio se está haciendo se está haciendo bien se está haciendo mal ¿hay algún problema con el servicio? ¿hay algún problema con el servicio? porque si el problema es la elección de la empresa y usted puede decir aquí que en una comisión de contratación usted lo que dijo fue que por qué no se le ha dado a la segunda empresa que estaba en el contrato de mantenimiento o de vida pública eso está en el acta no diga usted que no estaba diciendo que usted pretendía que se eligiera a otra empresa ¿por qué esa empresa y no otra? es que a usted no le capacitaba a la Junta de Gobierno para hacer ninguna elección en cuanto a ese tema una empresa sí otra no la que usted decide la que decidimos nosotros ya le he dicho yo a usted que cuando quiera me dice otra empresa y se lo le damos alguna obra yo no tengo ningún problema también en el punto quinto de la de la Junta de Gobierno establece que se establecerá un recurso si no se está de acuerdo un recurso testativo de reposición a resolver por la Junta de Gobierno o bien recurso contencioso administrativo supongo que lo habrán hecho supongo que habrá un recurso en el contencioso administrativo en contra del acuerdo de la Junta de Gobierno lo supongo pero bueno yo lo que quiero que me expliquen cuál es el problema el problema real del acuerdo muchas gracias 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 señora Tejero señor Delgado bien no sé que me preocupaba más lo que ha estado diciendo explicando el señor Atienza como introducción de su comparecencia o la frase que acaba de decir de díganos usted señora Atienza la empresa que quiere y nosotros le damos las obras esa es la forma de proceder que tiene usted como concejal de obras es decir cualquiera aparece le dice esta empresa y usted le da obras quiero entender quiero entender que ha sido una ironía mal planteada por su parte porque genera muchas suspicacias y a mí me inquieta me inquieta sobremanera también ha dicho usted que llamó a muchas empresas tanto en la comisión como aquí no nos ha dicho a quienes nos gustaría saber a quienes diga nombres de quienes llamó como lo contactó con ellas que le dijeron que les planteó porque lo que nos ha quedado claro es que usted de moto propio se convirtió en una headhunter o en una buscadora de empresas y que casualidad consideró que la que mejor podía prestar ese servicio de mantenimiento era la empresa arte y definición de compactos vamos a hablar un poquito de la empresa arte y definición de compactos SL bien esta empresa a la que usted se negó durante muchas semanas decirnos el nombre tuvimos que hasta mandar un burofás que no hizo caso y tuvimos que traer aquí al pleno y ya se vio forzada la tercera o cuarta pregunta de cuál era el nombre de la empresa que estaba prestando ese servicio pertenece al conglomerado al holding empresarial del señor Felipe González Gervaso Felipe González Gervaso más conocido como el lechero de Getafe es un constructor pues bueno implantado sobre todo en Getafe y que quizás entendiendo o remediando al señor Méndez Pozo de Burgos pues quiere también aquí influir en las actividades políticas y hasta cierto punto no sabemos de qué grado son las decisiones políticas motivadas por el señor Felipe González o el Felipe González actúa por indicaciones políticas pero ese señor es el editor también el dueño del periódico Al Cabo de la Calle el periódico Al Cabo de la Calle cualquier ciudadano que lo je pues puede saber efectivamente que está dedicado a cantar las alabanzas de la oposición a la que siempre le da un valor y le dice lo bien que hace las cosas y es muy crítica con el gobierno sobre todo con el señor alcalde es una publicación que prácticamente no tiene publicidad institucional yo creo que no tiene ninguna hoja de publicidad y bueno tampoco se le da ninguna obra ¿verdad? no la empresa Arte de Definición y Compactos que es del señor Felipe González está cobrando por dos vías el señor Felipe González para hacer ese panfleto periodístico destinado a por un lado cantar las supuestas alabanzas de la gestión de su gobierno que no existen se las tiene que inventar y por otro lado denigrar difamar intoxicar y manipular todas y cada una de las informaciones que tengan que ver con la oposición en concreto del grupo socialista y sobre todo ya en grado sumo de Unión Poleganés ULEG ¿por qué? porque somos los que estamos denunciando todas las barbaridades que hacen y todo el conchaveo que tienen entre ustedes el señor Felipe González y su periódico diario Al cabo de la calle cobra por vía institucional vía publicidad a dedo porque ya no hay ningún concurso que le adjudique los anuncios y está generosamente regado de dinero público vía anuncios y por otro lado le están ustedes pagando vía obras a través de la empresa Arte de Financiación y Compacto u otra como Promogonsa que fue la encargada de las famosas demoliciones de una serie de naves o del alisado del recinto ferial esa es la esencia vecinos y vecinas de esta comparecencia y de todo lo que estamos denunciando como el gobierno municipal como el señor Gómez como la señora Tejero buscan al dueño del periódico Al cabo de la calle para intercambiarse favores esa es la palabra intercambio favores yo le doy dinero público vía publicidad vía obras y tú a mí me devuelves información sesgada manipulada intoxicada de la oposición y me cantan mis alabanzas como gobierno cuando ocasionalmente el periódico Al cabo de la calle ha soltado alguna información crítica con el gobierno ha estado muy presto y dispuesto el ayuntamiento para darle más páginas de publicidad y más obras y esa es la esencia de todo esto y este asunto cuando acabe la comparecencia suya y termine las comparecencias o las comisiones relacionadas con este asunto van a ir todas y cada una de ellas a la fiscalía de los juzgados de Leganés porque ustedes están actuando de una manera que sospechamos que es delictiva ya no digo irregular porque el contrato de emergencia es ilegal lo dicen los propios habilitados nacionales lo dijo el señor Ballesteros y lo dijo en algunos más habilitados nacionales en alguna sesión en la que consta en acta y esa es la verdadera razón de todo esto que los ciudadanos tienen que saber lo que pasa en Burgos lo que ha sucedido en Burgos con el señor Méndez Pozo su control de obras y del tema periodístico y cómo controlar la información para tumbar y crear alcaldes y generar broncas internas en los grupos políticos inventándose noticias eso es lo que está haciendo Felipe González el lechero con el periódico al cabo de la calle en connivencia no en complicidad con usted señora Tejero y con el señor Jesús Gómez Ruiz y todo esto insisto va a ir a la fiscalía cuando acabe todo este proceso para que allí todos y cada uno de nosotros demos las explicaciones que correspondan pero que tengan ustedes claro que esto no queda en saco roto ni en un par de titulares aquí nosotros no somos como otros que anuncian querellas que todavía estamos esperando que me llegue la primera todavía estoy esperando que me llegue la primera ya me han presentado siete u ocho todavía estoy esperando la primera Unión Pozo-Leganés no amenaza en Valde y esto no es ninguna amenaza en defensa de los intereses municipales acudiremos porque usted señora Tejero va a tener que dar muchas explicaciones de esto de encuentros y reuniones con el señor Felipe González cómo iba por el ayuntamiento como si fuera Pedro por su casa cómo reclamaba importes cómo decía lo que había que hacer con los trabajadores y no dejar de hacer cuánto tenía que cobrar y dejar de cobrar y todo eso habrá un fiscal y un juez que estará encantado de que usted vaya a declarar nada más y muchas gracias Señora Tejero Ay, perdón, perdón perdón tiene usted razón que me había me había confundido tenía pensado que era una una interpelación adelante Luego va a tener tiempo ilimitado para respondernos No era con mala fe señor Atienza Bueno empezar por el final tenga usted por seguro que si el señor Gallardón no hubiese puesto tasas para los contenciosos administrativos muchos más les caerían pero tenemos que seleccionar y si no ha habido contencioso sobre este asunto es porque hemos seleccionado otros asuntos para irnos al contencioso rogaría que no intervinieran entre ustedes vamos a hacer un poquito de historia y vamos a contar la realidad a los vecinos realidad que yo creo que deben de conocer porque hemos llegado a esta situación pues a esta situación llegamos porque existe un auto de medidas cautelares de un juez el 22 de marzo de 2013 que condena al ayuntamiento de Leganés a resolver perdón un contrato existente con la empresa de mantenimiento según ellos alegaron por incumplimiento de los de los acuerdos que en el contrato existían y ese auto obligaba al ayuntamiento a incluir en la plantilla a 12 trabajadores que tenía esta empresa y este es el kit de la cuestión y el problema que ustedes tuvieron porque no sabían cómo resolver el asunto alegando entre otras cosas falta de medios el servicio esta empresa le comunicó la finalización del servicio el 8 de mayo de 2013 y ya les corría prisa cómo resolver este problema efectivamente la asunción de la sentencia la hicieron ustedes en junta el 16 de mayo y tal como usted ha leído le encargó la junta de gobierno local tomar las decisiones pero lo mismo que le dije en la comisión se lo digo aquí en el pleno tomar las decisiones no significa que usted lo haga personalmente usted es la concejala de delegada de obras y por lo tanto tiene toda una delegación para poder realizar esas tareas pero usted decidió encargarse personalmente yo que hubiese hecho si hubiese sido el concejal delegado de obras y hubiese tenido una emergencia de verdad que ya discutiremos sobre este asunto pues encargarle al técnico responsable que en un plazo mínimo de un mes que es lo que establece la ley solucione ese problema pero yo no me encargaría personalmente porque yo jamás hablaría directamente con las empresas para encargarle un trabajo determinado y por lo tanto no puedo recogerle el guante porque no puedo estar más en contra los políticos los concejales delegados debéis de estar para tomar decisiones en la toma de decisiones pero no en la ejecución para la ejecución tenemos a nuestro cargo una delegación completa para poder realizarlo y son técnicos serios y responsables que saben hacer perfectamente su trabajo y eso es lo que me extraña que usted personalmente asumiera absolutamente todo fíjese lo que pasaría si los acuerdos de junta de gobierno local que cientos hay todos los concejales delegados o el propio alcalde hiciera exactamente lo mismo que usted es que no sobrarían los 1500 trabajadores porque en todos los acuerdos de junta de gobierno local delegan la toma de decisiones en el alcalde o en algún concejal delegado y vamos al segundo asunto porque creemos que la emergencia o que no se debería de haber acudido a la figura del contrato de emergencia pues porque la emergencia como usted ha leído efectivamente se aplica en situaciones de riesgo y en catástrofes efectivamente pero estamos hablando de una cosa de manera excepcional y algo que ha de aplicarse el tiempo estrictamente necesario es decir le pongo un ejemplo también que podría haber hecho esta empresa como no siguiendo el procedimiento establecido si ocurre un chocavón en la avenida de Fuenlabrada y no tengo empresa de mantenimiento y ese chocavón supone peligro para el ciudadano habría que arreglar ese chocavón pero una vez finalizado ese chocavón finaliza la emergencia ustedes que es lo que han hecho como tenían el problema de los 12 trabajadores han buscado una empresa para poder y permítanme la expresión colocal encasquetarle a esos 12 trabajadores y quitarse el problema y tener un retén de guardia y eso no es una emergencia ustedes podían haber acudido a otra figura que existe que es el contrato vía urgente y un contrato vía urgente se hubiese reducido ese tiempo en el que los trabajadores tenían que estar a cargo del ayuntamiento de Leganés y si hubiese surgido una emergencia en la vía pública en ese momento solo tendrían un problema que era el material que ustedes no tenían y ese material si lo podían haber comprado con contratos de emergencia eso es lo que tenía usted que haber hecho según el criterio del grupo municipal socialista y ahora vamos al tercer asunto efectivamente nos choca muchísimo la casualidad de que sea una empresa del grupo González Gervasso la elegida y entienda nuestra sospecha como le ha dicho el señor Delgado no era la primera vez que trabajaban para ustedes trabajaron también para la demolición de tres naves en la calle Viento por cierto tres expedientes diferentes y los tres rozando los 60.000 euros de ahí nuestras sospechas y tal como denunciamos de que pudiera haber un fraccionamiento de contrato puesto que estas tres naves están precisamente una al lado de la otra también como ha dicho el señor Delgado se le asignó el trabajo de allanar el recinto ferial además casualmente la decisión que se toma es de cambiar de ubicación el recinto ferial de San Nicasio que es lo que provoca precisamente el allanamiento y esta tercera a nuestro juicio muchísimo la más importante porque estábamos hablando de un contrato que podría llegar a los dos millones de euros anuales es cierto y hay que decirlo que la Junta de Gobierno Local el límito a 200.000 euros el trabajo puesto que sólo podía mantenerse durante tres meses pero ese contrato que asumió era un contrato de dos millones de euros anuales y de ahí nuestras sospechas de que casualmente las empresas vinculadas a Felipe González Gervasso se lleven este tipo de contratos adjudicados a dedo es decir si esta empresa tal y como licitó para la demolición de la piscina Solagua si hubiese llevado un contrato de manera clara no hubiésemos dicho absolutamente nada pero fíjese usted la demolición de la piscina Solagua compitió con una empresa y perdió y ustedes encargaron la demolición de la calle Viento a esa empresa que perdió ese contrato y ahora aclararle un aspecto que usted ha dicho efectivamente dije que por qué no se acudió a la segunda empresa que quedó en ese pliego anterior pero lo dije con un motivo muy objetivo es que esa empresa concursó lícitamente a ese pliego y por lo tanto hubo un técnico que valoró que era la segunda mejor para realizar ese trabajo y objetivamente habría que acudir a esa primera empresa porque ya ha demostrado su capacidad para efectuar este trabajo usted no solicitó el informe de la capacidad de la empresa arte y definición compacto hasta que no eligió a dicha empresa es decir el expediente de contratación tal y como figura no hace ese informe hasta después de su elección y eso es lo que nos parece a nosotros sumamente grave de todas maneras señora Tejero estoy convencido como le he dicho que había muchísimas maneras de atajar este problema que ustedes mismos generaron al no pagar en tiempo y forma a la empresa adjudicatoria del contrato inicial ahora bien tiene usted ahora tiempo ilimitado para que nos pueda explicar su versión y espero que nos dé explicaciones convincentes porque si es necesario porque como le he dicho el grupo municipal socialista considera este asunto muy grave muchas gracias bueno han quedado varias cosas claras primera que no han hecho un recurso de reposición ni han ido al contencioso administrativo está clarísimo ¿no? o sea que bueno ahí dejamos la duda de que no han encontrado ningún indicio de que pueda estar mal hecho o han decidido que otros están muchísimo peor pues si este es tan grave yo lo mínimo que hubiese hecho es recurso de reposición y recurso ante el contencioso administrativo porque si no lo único es vender la moto a todo el mundo de que es ilegal es ilegal me voy voy a fiscalía y ya está salga o no salga pues ya lo he llevado a fiscalía es como lo de el acta notarial de que ha adivinado don rappel que la empresa adjudicataria es cierta empresa en la que yo no he intervenido en ningún momento pero bueno hablamos de otra vez de la calle viento y otra vez con el con el tema de las parcelas de la ruina yo creo que ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir yo creo que la justicia ya ha dicho que ni hay fraccionamiento que ni hay ningún delito por haber puesto allí policías absolutamente ninguno que el que no hubo caso que es que no se aceptó a trámite pero es más ¿sabe usted por qué no se aceptó a trámite? ¿lo sabe? ¿a qué no lo sabe? pues porque cuando se llevó la documentación al juzgado el fiscal lo que vio es que esa empresa era la mejor de tres ofertas que se habían pedido o sea no fue una adjudicación a dedo fueron tres empresas que que hicieron una oferta y fue la más favorable a pesar de que se podía haber hecho directamente con una empresa o sea y yo creo que eso ya está claro ustedes siguen y siguen que el juzgado y el fiscal ya dijo que no había ningún ningún tema delictivo o sea no vuelvan aquí a sacar otra vez la policía la gente el contrato que eso ya está iré todas las veces que haga falta explicar al juzgado todo lo que haya que explicar señor Delgado estoy encantada de ir al juzgado ¿sabe por qué? porque tengo la conciencia muy tranquila y no se preocupe que usted también irá de visita al juzgado eso sí lo que podía hacer es pedir compatibilidad por otro lado ha dicho o sea a ver es que tengo una duda ha dicho usted que los los baches no son los baches no eran un problema de emergencia y el suministro de material sí el suministro de material ha dicho suministro de material que fuera un contrato de emergencia yo lo he apuntado literal literal no se podía ir a bache por bache porque no sé si usted sabe la cantidad de baches y de baldosas y de temas que tienen grave riesgo en la calle no sé si lo sabe porque no era un retén de personas Izquierda Unida no lo va a demostrar dentro de un rato usted usted tiene que saber que no es un retén que está preparado para hacer baches es que constantemente está esta mañana he visto a una persona que se ha caído con un niño y casi casi se hace una brecha o sea es que vamos que usted diga que no hay riesgo para las personas bueno pues revisaremos el acta porque yo lo que he cogido literal es que el suministro de material se podía haber hecho con contrato de emergencia que entonces queda claro por un lado que usted no ha ido al contencioso administrativo ni han establecido ningún recurso por un lado y segundo que queda claro que el problema está en una elección de una empresa y que no hay ningún problema en el servicio es que ni recurso ante el ayuntamiento ni recurso ante el contencioso administrativo solo denuncian el nombre de la empresa algo que Carlos Delgado el señor Carlos Delgado está constantemente yo no sé qué problema tiene con las empresas señor Delgado sí porque el pozo es un secadero de jamones la empresa que tala los árboles amigo Tamía la empresa de demolición de solagua la del contrato de las vallas la del contrato de iluminación ornamental yo no tengo tantos amigos señor Delgado no tengo tantos que aunque usted piense que hay que actuar así yo no actúo así eso es lo que usted a lo mejor pretende hacer cuando entre en este gobierno que Dios nos libre Dios nos libre Dios nos libre y ahora vamos a ir un poquito atrás porque claro usted ha empezado la tarta por donde le ha se ha comido la guinda y ha empezado a contar lo que a usted le ha interesado del contrato este ayuntamiento no ha dejado de pagar ninguna certificación a la empresa que tenía el contrato de mantenimiento ninguna ¿algún retraso? sí ¿qué hizo la empresa? aprovechar un retraso en una certificación para pedir la resolución del contrato ¿por qué? porque cuando entramos este equipo de gobierno lo que se hizo fue controlar los pliegos cuando la empresa tuvo conocimiento que desde la delegación tenía que asumir estrictamente lo que recogía el pliego en eso tiene que darme la razón porque si era tan tan malo cambiar las luces de la calle Butar que a la o sea de General Aranda a la calle Butar que era una irregularidad en el pliego tan grande llevar a cabo el pliego de contrato de mantenimiento de vía pública había que ser estricto cuando se le requiere a la empresa que ponga a trabajar a todo el mundo a todo el personal a todo lo que rige en el pliego es cuando empiezan a decir que no pueden que no pueden porque hasta ahora no habían cumplido con el pliego y en ese momento un abogado muy astuto dice resolvemos el contrato porque han dejado de pagar una certificación eso es lo que hace que este municipio se quede sin contrato de mantenimiento de vía pública pero es más el juzgado dice que tenemos que resolver el contrato y que tenemos que asumir el personal en una fecha determinada fecha con la que podíamos haber contado para sacar otro tipo de procedimiento que no hubiese sido ese pero ellos retiraron el personal antes de lo que establecía la sentencia esto fue una situación que fue totalmente inmediata o sea no hubo manera de resolver de otra manera y de hecho no se ha resuelto le vuelvo a insistir además le voy a decir que lo que debería hacer es leerse el acta de la junta de gobierno porque creo que si usted ve los asistentes estaban todos los implicados en ese contrato de emergencia se llamó a todos los jurídicos y a todos a todos los técnicos y se preguntó expresamente por parte mía si había algún problema con el contrato de emergencia todos dijeron absolutamente lo mismo y es que estaban de acuerdo el señor el señor pernil en una comisión de contratación dijo mesa perdón en la mesa de contratación dijo verbalmente que él entendía que no que no a lugar la emergencia ya un informe verbal yo creo que no le sirve no le sirve el informe verbal no lo puso por escrito hay acta pero no es un informe verbal que hice yo solicitar a todos los que dijeron que no había emergencia que me justificaran por escrito que no había emergencia que tenía que haber hecho haber salido de allí y decirle a la empresa llévese ahora mismo esta gente y no haga absolutamente nada eso tenía que haber hecho para que no quedara cualquier bache reparado que siguiera existiendo un riesgo para las personas y que alguien pudiera tener un accidente grave pues no se solicitó un informe en el momento que se solicita un informe y a fecha de ese informe alguien establece una pequeña duda de que no ha lugar la emergencia que se hace se inicia un procedimiento de negociado con publicidad y eso es la historia rara y el delito que se ha cometido pues yo creo que no y usted lo ha dicho ¿hay algún delito en haber elegido esa empresa que no les parece bien? es que es una opinión es que está diciendo y ha repetido que a su criterio yo no lo hubiese hecho yo hubiese llamado a un técnico yo hubiese hecho pero es que lo siento es que usted ahora mismo no es concejal de obra y mantenimiento me equivocaré no lo sé pero hay que tomar decisiones y cuando algo conlleva el grave peligro para las personas desde luego actuaré como crea que se va a subsanar ese peligro para las personas muchas gracias gracias señora Tejero pasamos vamos al punto tercero señor secretario interpelación presentada por el grupo municipal socialista al concejal delegado de hacienda en relación con la situación de ingresos y gastos quien toma la palabra señora Tienza muchas gracias señora alcalde señor de diego el motivo de esta interpelación es por nuestra preocupación por la situación económica del ayuntamiento de Leganés sobre todo en lo referente a los ingresos hemos trabajado con los datos que tenemos que es la situación de ingresos y gastos del ayuntamiento de Leganés de fecha 3 de diciembre de 2013 la última facilitada a los grupos políticos y la situación en ingresos no nos ha podido parecer más preocupante en dicho extracto figura una partida de deudores que supera los 53 millones de euros de un total de 112 millones de derechos reconocidos lo que supone que a tan solo un mes para la finalización del año económico solo habíamos ingresado un 48% de lo que este año este ayuntamiento tendría que haber ingresado no tenemos información sobre cuántos ingresos estaban pendientes de aplicación por lo que solicitaría en primer lugar que me aclarara este asunto respecto de la cesión de tributos y transferencias del Estado existían unos derechos reconocidos de 34 millones de euros de los cuales tan solo se ingresaron a esa fecha 14 millones de euros es decir quedarían pendientes de ingresar el 42% de los derechos reconocidos además de esto quisiéramos que nos aclarara por qué la cifra de derechos reconocidos no coincidía con los datos que publicaba en su web el Ministerio de Hacienda según el Ministerio este año nos correspondería ingresar por estos conceptos la cantidad de 48 millones de euros según esos mismos datos hasta octubre habría un desfase de 17 millones de euros entre lo reconocido y lo efectivamente ingresado suponemos que parte de esos 17 millones de euros corresponderían a la devolución del crédito del Instituto de Crédito Oficial de 21 millones de euros e intereses incluidos que finalizó en agosto de 2013 que por cierto nos podría decir la cuantía exacta de lo que nos han retenido descontando ese dato seguirían existiendo un desfase de 300.000 euros aproximadamente que nos gustaría nos explicara lo de la Comunidad de Madrid roza ya lo denunciable tan solo reconocen se reconocen un millón cuatrocientos mil euros de derechos de los que hemos ingresado el 47% cuando ustedes mismos ese año en el año 2012 presupuestaron 12 millones de euros es decir de 12 millones de euros que ustedes presupuestaron en el año 2012 hemos bajado a unos derechos reconocidos a la 3 de diciembre como lo he dicho de 1,4 millones de euros entendemos entonces que la Comunidad de Madrid habría reducido las transferencias a este ayuntamiento en un 88% en cambio seguimos prestando los mismos servicios que conveniamos con ellos ¿han reclamado ustedes ya ese dinero tan necesario para este ayuntamiento? por poner dos ejemplos eso está significando que estamos tirando de riñón con el proyecto BESCAM o los servicios sociales y mientras la Comunidad de Madrid no se sonrojaba en esas fechas de anunciar que invertiría en móstoles 1.100 millones de euros solo en esta legislatura Leganés aun gobernado por ustedes sigue siendo la eterna olvidada de la Comunidad de Madrid y eso que el alcalde es diputado regional del partido gobernante también hemos detectado una falta de actividad en la liquidación de ingresos patrimoniales cuyo importe en esas fechas era de 79,25 euros he dicho bien 79,25 euros de un total presupuestado de 1.027.160 euros rogaría que nos explicara los motivos de por qué a 3 de diciembre figuraba esta cifra respecto de los gastos la relación que nos ha remitido hace entrever que ustedes tienen un descontrol absoluto sobre los mismos da la sensación que desde su delegación no tienen control sobre el gasto que realizan el resto de delegaciones quizás sea debido a que una parte muy importante de los gastos ustedes los llevan a través de expedientes de convalidación o de reconocimientos extrajudiciales de los mismos tal y como pasa reiteradamente en los plenos y en las juntas de gobierno local le recuerdo que ya hemos denunciado que más de 35 empresas de grandes pliegos siguen trabajando sobre factura sin prórroga ni adjudicación de un nuevo contrato ustedes sí que tienen las facturas en los cajones que lo van sacando a medida que la tesorería les va indicando aún así existe un desfase entre ingresos reales y pagos realizados que nos gustaría que nos explicase le repito que los datos que manejamos como grupo político son los de 3 de diciembre de 2013 pues bien este ayuntamiento tan solo había ingresado como he dicho la cantidad de 58 millones de euros y llevábamos ya gastados en esas fechas 99,5 millones de euros de los cuales tan solo habíamos pagado 82,5 millones es decir que entre ingresos reales y gastos comprometidos existía una diferencia de 41 millones de euros debe concluir ya el señor Atienza termino enseguida señor alcalde gracias según nuestras estimaciones a fecha de hoy podríamos terminar el año con un remanente negativo de tesorería cercano a los 20 millones de euros ya ha declarado el alcalde que esa cifra podría estar más cerca de los 15 millones habría que ver la liquidación definitiva situación por tanto muy comprometida y que nos impediría como ustedes pretenden realizar inversiones sin saltarnos la legislación vigente tanto en los años 2014 como en el 2015 incluso me atrevería a decir que para la próxima legislatura su mala gestión está frenando el progreso de la ciudad de Leganes sin aumentar la impresión impositiva al ciudadano todavía hay recorrido en materia de ingresos según sus propios datos todavía tenemos recorrido para ingresar más en el impuesto de vehículos de tracción mecánica podemos aumentar al menos en 1,8 millones de euros le repito sin subir el tipo tenemos recorrido en el impuesto de actividades económicas según ustedes mismos 1,4 millones de euros y eso por ponerle dos ejemplos lo único que hay que hacer es arremangarse y trabajar pero su óptica sólo contempla atacar el problema desde la reducción del gasto y esa no es la solución cierto es que todavía se puede hacer un esfuerzo reduciendo gastos innecesarios y superfluos en tiempos de crisis sin que estos recortes supongan una redacción de la prestación de los servicios sociales o la destrucción de empleo háganos casos y póngase a trabajar sólo es cuestión de voluntad y de enfocar el problema en el que ustedes nos han metido de una manera global muchas gracias gracias señora Tienza señor De Diego le quedan le quedan dos minutos a las doce levantaremos la sesión juzgan ustedes si merece la pena continuar con la con la interpelación o dejarla para la siguiente sesión pues depende de los dos minutos yo he anunciado ya la intención de que a las doce de la noche se levantará la sesión por tanto pues adelante muchas gracias voy a intentar ser lo más breve posible porque además pensé que retenería esta moción por extemporánea pero bueno voy a intentar explicar en un minuto intentar contestar lo máximo posible no me extraña que no les hagan los cálculos la verdad es que no me extraña porque si ya el remanente negativo usted dice que está en 20 millones no me extraña en absoluto que no les hagan los cálculos y que ponga de excusa las inversiones me da igual aunque cumpliéramos todos los requisitos del mundo todos los que nos pueda pedir la Comunidad Europea el Estado y cualquiera no da igual si ustedes no apoyan las inversiones da igual los números que nosotros tengamos pero solo puedo concretar y dado que tiene fechas de enero perdón de 3 de diciembre como nos dijo usted sabe perfectamente que en contabilidad hay muchos apuntes que se hacen a final de año como puede ser por ejemplo la PIE es muy normal que no se haga y se haga a final de año igual que los pagos a bancos se contabiliza a final de año para hacerle en grandes números y ser rápido el porcentaje de cumplimiento del presupuesto 2013 en cuestión de ingresos a fecha de hoy estamos en el 76,64 y a pesar de estar en el 76,64 tenemos pendientes de ingresos perdón en ingresos el 76,64 y tenemos pendiente contabilizar las autoritaciones del mes de diciembre subvenciones del mes de diciembre de la Comunidad de Madrid parte del fondo de la PIE y los recibos que se han emitido en el mes de diciembre del GTWIN para que se haga una idea este 76,64 que tenemos ahora lo puedo comparar con el año estoy hablando siempre de ingresos con el año 2007 que llevaba un 82 se cerró con un 82 seis puntos por encima y nosotros nos queda contabilizar ingresos en el año 2008 estaba en el 72 vamos sobraos en el 2009 se contabilizó el 65 el cumplimiento fíjese si hay diferencia el 56 en el 2010 debe concluir por no tener que no seguir y bueno dado que se ha cumplido lo siento gracias gracias señora Diego se levanta la sesión gracias 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 gracias